Señoras y señores, que tengan todos ustedes muy buenos días. Antes de iniciar esta actividad agradecemos silenciar o apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. En nombre del Gobierno Regional de los Ríos, la Universidad Austral de Chile, Progresismo con Progreso y la Asociación de Municipalidades de la región de los Ríos, damos a ustedes la más cordial bienvenida al seminario Desafíos Internacionales de la COP25 y su impacto en Chile. Esta actividad por una parte de la Agenda Ciudadana COP25, los Ríos, que lidera la Seremia del Medio Ambiente junto a diversas instituciones. En el marco de la 25ª Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU, oficialmente Conferencia de las Partes, que se realizará en nuestro país entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019, se ha organizado este seminario en la región de los Ríos para analizar y debatir sobre desafíos que como sociedad debemos asumir y enfrentar en relación al cambio climático que vive nuestro planeta. Para introducir este tema, a continuación veremos un extracto del documental que hemos planeado nuestro negocio. Gracias. 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 adoptemos las medidas y políticas públicas necesarias para hacer frente a los graves efectos del calentamiento global que sin ninguna duda nos afectará a todos por igual. Por esta razón, es que como parlamentario y presidente de la Cámara de Diputados me comprometo a seguir insistiendo desde el Parlamento al presidente de la República que declare emergencia climática y ecológica. Es necesario facilitar la movilización de recursos, tanto humanos como financieros para evitar que los efectos sean más perjudiciales. Me alegro que desde la región de Los Ríos se realice este seminario y así la información sea traspasada a más personas para que de esta manera todos podamos colaborar con la protección y el desguardo de nuestro medio ambiente. Iván Flores García, presidente de la Cámara de Diputados de la República de Chile. Hacemos también un agradecimiento especial a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y a su decano, el profesor Juan Carlos Miranda, por su disposición para realizar este seminario en este lugar. Organizar este seminario en nuestra ciudad ha tenido como motivación conocer la realidad regional en torno a los efectos del cambio climático y dar cuenta de las acciones que se están realizando para enfrentar este tema, conjugando la mirada local con la visión nacional e internacional en torno a esta temática. A continuación, invitamos a la señora Marta Canto, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Progresismo con Progreso, a elegir unas palabras. Muy buenos días a todos. Excelentísima embajadora de la Universidad 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 de los Ríos, señor Alcaldes de la Universidad 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 de los Ríos, señores Ceremi y Directores de Servicios, señores Cónsules de la Región de los Ríos, queridos alumnos de esta Casa de Estudios. Hoy es un día de alegría para Progresismo con Progreso y para nuestra Comisión Internacional con sentimientos de gratitud. Es alegría por encontrarnos hoy en Valdivia y en esta universidad porque ha sido el desarrollo y consolidación de un trabajo de larga jornada de nuestra Comisión que se planificó hace más de un año cuando elaboramos dos textos. El primero, la responsabilidad ética, ecológica y política frente al cambio climático y el segundo denominado Plan de Involucramiento en COP25, donde se definen ejes de participación ciudadana en las regiones. Desde esas líneas nos encontramos en la Universidad Austral, hablando de un tema mundial que es evocador para toda la humanidad y para el planeta, que es el desarrollo de la próxima cumbre en nuestro país del 2 al 13 de diciembre en Santiago. También es un sentimiento de gratitud por la acogida desde el primer día que tuvimos señor Intendente en su gabinete, al Ceremi de Envío de Ambiente por abrirnos su casa, de esta universidad en particular a través de su Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo con su directora María Angélica Hidalgo y en la Alcaldía de Valdivia, encabezada por su alcalde Omar Zabat. Muchas gracias por la sensibilidad demostrada, la confianza otorgada y en abrirnos las puertas de su maravillosa región. También agradecer en forma muy expresa a la Unión Europea, encabezada por su embajadora, quien me abrió las puertas de su embajada por su energía, entusiasmo, junto a su equipo, para poder hoy estar aquí con ustedes. Gracias embajadora por la confianza depositada en nuestra Comisión Internacional. Ahora muchos se preguntarán por qué la Comisión Internacional de Progresismo con Progreso eligió la ciudad de Valdivia como eje de su placer internacional para hablar de la COP25. Y la respuesta es categórica y definitiva. No es una ciudad más en Chile. Es Santa María la Blanca de Valdivia el primer anclaje español en la zona y fueron los primeros asentamientos humanos en torno a los humedales, en tiempos prehispánicos e históricos coloniales. Dada su topografía de ciénagas, pantanos y ríos, Valdivia lleva décadas hablando de ecología y desarrollo sustentable plasmado en sus historias, acuarelas y poemas. La Universidad Austral de Chile cumplió hace poco 65 años de vida. Ha sido reconocida a nivel nacional e internacional y el referente mundial en reconocidos estudios junto a destacados académicos que han dado vida al desarrollo de los estudios de ecosistema, flor y fauna nativa, humedales, océanos, bosques y también algo muy cercano. Dentro de nuestros distinguidos miembros de la Comisión tenemos Valdivianos, que han cruzado las aulas de esta universidad. Por lo tanto, la referencia y cercanía era sentirse en casa. ¿Quién podría desconocer su historia? Además, hace pocas semanas fue destacada la región de los ríos en Iberes, el Índice de Desarrollo Regional del año 2019, destacándose entre otras dimensiones en sustentabilidad y medio ambiente. Es tiempo de actuar. Desde este lunes, como es de público conocimiento, se ha estado desarrollando la cumbre del clima en Nueva York y en la que se han presentado nueve proyectos liderados por más de 19 países, los que destacan Chile, España, Perú y otras potencias económicas. Aquí, encabezando los campos de acción, la mitigación del cambio climático dirigido por Chile, que acogerá este año la COP25, en el que se busca determinar los compromisos exactos de cada nación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha realizado un firme llamado a Nueva York y a los líderes mundiales. Nos ha dicho, vengan con compromisos concretos, no con discursos adornados. Pongan primero a la gente con sus necesidades, aspiraciones y derechos. La gente quiere soluciones, compromisos y acciones. El mundo atraviesa un momento crítico en varios frentes. Las tensiones se incrementan por doquier. No hay duda de que necesitamos más que nunca la cooperación internacional. Chile, como todos sabemos, es el responsable de apenas el 0,25% de las emisiones globales. Sin embargo, nuestro país es muy vulnerable al cambio climático. Cumplimos siete de las nueve condiciones de vulnerabilidad definidas por la ONU, lo que nos sitúa en las diez naciones más afectadas por este fenómeno. Según el reporte del Índice Global de Riesgo Climático 2017, presentado por Germán Roth en la COP22. Cabe recordar que cerca de 1.200 millones de puestos de trabajo, es decir, el 40% del empleo mundial, dependen directamente de un ambiente saludable y estable. Los negocios no pueden prosperar en un planeta enfermo. Los empleos no pueden mantenerse en un planeta que está muriendo. Con lo anterior, Naciones Unidas pretende así acelerar las acciones necesarias para implementar el Acuerdo de París y celebrar una reunión en que las ideas se conviertan en planes detallados. Para finalizar, estimados amigas y amigas, quiero destacar el apoyo que hemos tenido y que han sido necesarios para llevar estos desafíos a la práctica. Y lo quiero significar en las palabras del nuevo embajador de Alemania en Chile, Christian Helbach, aparecidas en el diario hace pocas semanas, cito comillas, ya hay un nivel de cooperación en temas como energía, minería, ciencia e investigación, que son los temas del futuro. Chile ya ha empezado a jugar un papel importante y se ha convertido en nuestro socio privilegiado dentro de Latinoamérica. Hoy, este seminario internacional, realizado en esta hermosa región, que cuenta hoy día en esta aula con personalidades públicas, académicas, empresariales y políticas que hoy nos acompañan, es la muestra más palpable que la COP25 nos invita a unirnos como país y consagra a Chile como un actor internacional, anemiel regional y mundial. Nos invita a tomar esta oportunidad única para involucrar, movilizar y convocar a la ciudadanía en su conjunto en torno al cambio climático y a la innovación social ambiental. Muchas gracias a todos y estamos seguros que este seminario será el inicio de grandes acciones en la región que seguiremos impulsando con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Marta Canto. La Universidad de Chile cumple 65 años aportando al desarrollo del país, especialmente en los territorios del sur austral, a través de la ciencia, la cultura y la innovación. Un aspecto esencial dice relación con su compromiso permanente con la sustentabilidad y su especial preocupación por el medio ambiente. Invitamos al vicerector de investigación, desarrollo y creación artística de nuestra casa de estudios, doctor Hans Richter, a elegir unas palabras. Muy buenos días, autoridades, embajadoras, bienvenidas, intendentes, alcaldes y los dirigentes de PCP, en una sigla, en el ambiente, en el entorno político chileno. Quisiera simplemente decir unas palabras respecto a la importancia que tiene este tipo de eventos que no son para nada triviales. Levantar estos temas en la conciencia ciudadana es el gran desafío hoy día para que las futuras generaciones tengan esto como parte de su ADN y esto no sea un tema que haya que instalar, sino que realmente nuestras generaciones jóvenes lo interporen completamente. Y en ese sentido, la COP25 ha sido una plataforma extraordinaria y en este país ha generado todo tipo de eventos, satélites, preparatorios, de discusión, de reflexión, tal como este seminario, ¿cierto?, de alto nivel, y esto sugiere o da la idea, ¿cierto?, de que probablemente deberíamos tener COP cada dos días en el mundo, en distintos países, porque se nota el efecto que tiene esto. Esto realmente tiene un efecto importante, pero se localiza, porque finalmente se celebra en un país. Y en eso la universidad no va a cejar, nosotros vamos a seguir colaborando con todos los actores políticos, empresariales, de sectores públicos, que requieran coordinación, soporte, para levantar estas plataformas de discusión. Así que en eso hemos estado siempre y vamos a continuar. Esta universidad particularmente tiene un sello muy, muy decidido en su quehacer, sus líneas estratégicas, su grupo de investigación, hacia efectivamente el estudio de los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Esto siempre ha sido así y es bastante natural, porque esta es la región más biodiversa del país, por lo tanto concentra una cantidad de desafíos enormes para mantener los frágiles equilibrios ecosistémicos. Y así como la universidad ha hecho esfuerzos importantes en convocar el tipo de ciencia que se requiere para resolver estos problemas, que es interdisciplinaria. La ciencia del siglo XXI claramente está abordando preguntas tan complejas que no se pueden resolver desde una sola disciplina. Y en ese esfuerzo hemos logrado levantar iniciativas como el Centro Ideal, que estudia ecosistemas antárticos y subantárticos, tiene su base en Patagonia, pero también varios núcleos de investigación de la universidad que están investigando estos temas. Ha habido una gran influencia de investigadores europeos en la historia de la universidad embajadora por mucho tiempo. Muchos de nuestros primeros investigadores venían precisamente a Alemania y empezaron a trabajar rápidamente en temas silvodromecuarios. Y esta tradición de la naturaleza, del conocimiento de la naturaleza, la universidad de la naturaleza, la universidad de los ecosistemas, ha sido realmente un sello que ha marcado nuestra universidad por muchos años. Yo no quisiera extenderme mucho, simplemente hacer llegar los cordiales saludos de nuestro rector, que no ha podido estar lamentablemente hoy día acá, a toda la audiencia, a nuestros invitados, por supuesto, que nos sentimos orgullosos de ser dueños de casa de un evento de esta naturaleza y que esperamos, obviamente, que tengamos mayor de los éxitos hoy día, generando una serie de ideas provocativas para motivar a nuestra audiencia. Así que, bienvenido y ojalá tengamos una excelente jornada. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Richter. La Región de los Ríos celebrará el próximo 2 de octubre 12 años desde su creación y ha definido la integración territorial y la sustentabilidad como parte de sus ejes y de desarrollo con el fin de mejorar la calidad de vida y bienestar de sus habitantes. A continuación, invitamos al Intendente de la Región de los Ríos, señor César Asenco, a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días. La verdad que es un honor poder compartir con cada uno de ustedes y especialmente con la visita internacional que tenemos de la Embajadora de la Unión Europea, Estela Serbudaki, con quien hemos compartido desde ayer importantes reflexiones respecto a lo que estamos haciendo como país, como región de los ríos y sobre todo, como humanidad para mitigar estos efectos del cambio climático. Yo quiero agradecer su presencia, su compromiso que ha manifestado con la región, así que ha sido un agrado tenerla en nuestro territorio. Saludar cordialmente también a nuestro alcalde de la ciudad de Valdivia, don Omar Zabat, que además es el presidente de la Asociación de Municipios de la Región de los Ríos, quien tiene una visión estratégica importante y una constante preocupación por los ejes medioambientales y la sustentabilidad de nuestros recursos naturales. A don Hans Richter, que es el vice-rector de investigación de la Universidad Austral de Chile, en representación del rector. A Marta Cantó, que nos acompaña de Progresismo para el Progreso, un importante trabajo que están haciendo referido a políticas públicas y a una visión estratégica de nivel país. A Yadna Montesinos, que nos acompaña en representación del presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Yo quiero saludar muy especialmente a nuestro Ceremi del Medio Ambiente, Daniel del Campo, quien ha sido un eje fundamental de trabajo en nuestra región, en la visión que tenemos como gobierno del presidente Sebastián Piñera, en la sustentabilidad de nuestros recursos naturales. Nos acompañan también secretarios regionales ministeriales de Energía, don Felipe Porfli, don Tomás Mandiola, de Educación, nuestra Ceremia de Transporte y Telecomunicaciones, Marcela Villenas, directores de servicio, Corfo presente, ¿cierto? Pro Chile, el Cuerpo Consular que está presente, el Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Austral y cada uno de los invitados especiales, estudiantes, amigos y amigas que están en esta actividad. Reitero que lo importante que es hoy día tomar ciertas decisiones respecto a la agenda pública y al cambio climático que se nos viene. Creo que como generación nosotros hoy día somos testigos de este cambio climático que muchas veces se comentaba y que lo hablábamos con la embajadora que en una región que tiene tanta biodiversidad y tanto patrimonio natural cuesta entender lo que es el cambio climático. Sin embargo, hoy día ya estamos viendo cómo el déficit pluviométrico asociado a un déficit hídrico a nivel productivo, a nivel general, nos está trayendo cada día más problemas. Estamos viendo precisamente, venía desde la UNEM y desde el sistema de protección civil que tenemos en nuestro país, cómo hoy día hemos visto que han disminuido las precipitaciones, cómo se han concentrado también con mayor intensidad y todos los problemas estructurales que generan en nuestra red caminera y sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito público-privado. Hoy día tenemos mayor presencia de incendios forestales en una región que anteriormente no existía este tipo de situaciones. Por lo tanto, estamos siendo testigos hoy día de todo el cambio. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué nos motiva a todos ustedes, estudiantes, a las nuevas generaciones, a lo que van a ser el futuro de nuestro país? A generar conductas de cambio, a generar educación, concientización. Toda nuestra generación también va a poder ser actor fundamental en mitigar todo lo que hemos realizado como humanidad en perjuicio de nuestro planeta. Creo que eso nos motiva, eso motiva a nuestro gobierno, el presidente Sebastián Piñera, a tomar medidas claras y concretas donde nos ha motivado como región a realizar una agenda ciudadana previo al marco de la COP en el mes de diciembre en nuestro país. Como región queremos ser líderes, tenemos un patrimonio natural importante que es responsabilidad de todos, actuar inmediatamente en preservar y mantener nuestra naturaleza y nuestra biodiversidad. Así es que esa es la invitación, creo que es importante hoy día tener esta actividad en la región con grandes expositores también que nos van a acompañar y nos van a poder motivar a seguir avanzando. Yo quiero indicar que como región nosotros somos una de las regiones pioneras en Chile y agradezco a Marta que hayan elegido nuestro territorio para hacer esta importante actividad porque también tenemos un Consejo Regional del Cambio Climático. También estamos vinculados los servicios públicos, los privados, lo importante es la academia y la sociedad civil. Hoy día ya hablamos más de una triple hélice. Creo que esta situación nos motiva a todos a tomar decisiones, acciones, a tomar políticas públicas con visión de integración medioambiental, a trabajar muy fuerte por la sostenibilidad del planeta y sobre todo trabajar en equipo. Yo quiero destacar la presencia de nuestro alcalde Valdivia porque realmente lo comentamos ayer, embajadora, él como presidente de la asociación de municipios, tiene una coordinación estratégica en el territorio, estamos muy preocupados en los ejes medioambientales, de la conservación y el manejo de los residuos en nuestra región y también el reciclaje que es algo muy importante y seguir hoy día también desde la academia fortaleciendo, aparte de las competencias que le entregan a cada uno de los estudiantes, las diferentes interdisciplinas que estudian, la visión de servicios ecosistémicos, la protección de nuestras cuencas, la protección de nuestros acuíferos, la conservación de nuestro planeta y finalmente reiterar que nuestro compromiso como gobierno del presidente Piñera en la región siempre ha sido armonizar el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de nuestros recursos naturales. Los invito a cada uno a trabajar en estas acciones, nosotros vamos a realizar diferentes actividades, una de las primeras que estamos haciendo, donde destaco el trabajo de Daniel del Campo, que ha sido un gran coordinador de esta agenda pública, tenemos también la participación de una mesa regional, donde está WWF, donde está el Instituto Forestal, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, la Universidad Austral de Chile, la Ceremia y Medio Ambiente y diferentes actores que se quieran sumar a estas iniciativas son bienvenidos. Así que deseo una excelente jornada, trabajemos con motivación, reitero que es tiempo de hablar, hoy día estamos en el momento preciso y conservemos lo más importante que tenemos, que es nuestra biodiversidad y nuestro planeta. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Intendente, señor César Asenjo. De manera especial y con motivo de la visita de la señora Embajadora de la Unión Europea a nuestra ciudad, la Asociación Municipal de la Región de los Ríos entregará un documento sobre estrés hídrico en las comunas de la Región de los Ríos a la señora Stella Cervotaki. Por ello, invitamos al Presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de los Ríos, señor Omar Zabat. Gracias. Ahora tenemos un asunto de información general. De hecho, hay SICA de investigadores de la Universidad Austral de Chile que desde hace décadas están hablando del cambio climático y de lo que se ha promocido a nivel regional y a nivel criminal en los últimos años también. y que es una campana de alerta que están tocando hace mucho tiempo. Incluyendo también el centro de estudios científicos que la menos costó una voz de alerta por largo tiempo y por fin hoy día se están escuchando. Así que espero que les sirva. Y además, le quiero hacer entrega de este libro que trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo en un programa que se llama ICES. Aquí hay una información bien importante también con respecto al medio ambiente que creo que también puede servir para hacer propuestas concretas y para la COP, ¿no es cierto?, tener acciones, más que los discursos, tener acciones concretas para el bienestar de todo el planeta. Muchas gracias. Así que bienvenida. Si me permiten una reflexión antes de explicarlo que la Unión Europea hace, quiero agradecer, señor alcalde, quiero agradecer la hospitalidad de todos, antes de los electores del intendente del alcalde. En el principio de mi carrera yo había trabajado con la política regional de cohesión de la Unión Europea. Y ahí he podido ver de muy cerca el valor que tiene el trabajo a nivel alcalde. Las políticas públicas se generaron y se generaron a nivel regional y se generaron a nivel regional. Yo agradezco este trabajo. Espero que vamos a actuar con un momento con el Banco Interamericano de Desarrollo Solos sobre las recomendaciones que se han dado y lo que hiciera antes de mi discurso solamente agradecer su hospitalidad, su invitación, su actuación y toda la presencia que hay que hacer. Agradecemos al alcalde Omar Zabat en representación de la Asociación de Municipalidades de la Región de los Ríos e invitamos nuevamente a la señora embajadora adelante por la WWF también a la entrega de un documento referido a un proyecto que dicha organización desarrolla con el apoyo de la Unión Europea. Invitamos al señor Rodrigo Catalán, director de conservación de la WWF para realizar esta entrega. voy a tener que leer mucho más. . quisiera contarles que la Unión Europea está haciendo realidad en sus palabras en proyectos de acción local. Es una apoyando un proyecto de adaptación al cambio climático basado en restauración de bosque en la cordillera en Agüelbuta. Entonces, esta es una carta de agradecimiento a la Unión Europea por este apoyo a la acción local directa y una invitación a que sigamos colaborando, ojalá también en la región de los Unidos. Gracias. Agradecemos al señor Rodrigo Catalán y la señora embajadora. Daré una audición al primer panel que estará integrado por la señora Stella Serbudaki, embajadora de la Unión Europea, el economista señor Eduardo Aninat y el doctor José Escaida, quien moderará este panel. Al finalizar este panel, la paso a una ronda de preguntas por parte del público. Les invito a pasar. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Yo voy a tratar de hacer un breve resumen de los currículum de las dos personalidades que nos acompañan. Bueno, me dice que no, pero sí, vamos a hacer porque por unos minutos me toca a mí dirigir esto. Bueno, primero a nuestra visita más importante, la embajadora Stella Serbudaki. la señora Serbudaki hace ya varios años que es diplomática de la Unión Europea y ha estado en otros países de América Latina. Ha estado en Uruguay, Paraguay, Guatemala y ahora en Chile, ¿verdad? Bueno. Y por lo que pude leer es su currículum de Washington también. Bueno, que tiene una larga experiencia diplomática, pero también de culturas muy diversas y estudió en Grecia, su país de origen, él es griega, pero también estudió en Alemania y estudió en Bélgica. Por lo tanto, ya le conté como cuatro idiomas o cinco. Bueno, y nos complace sinceramente de haber tenido la oportunidad de tenerla aquí en nuestra universidad y el resto lo vamos a conversar con lo que usted ponga y también Eduardo Aninat, que está a mi izquierda, que es economista de la Universidad Católica, nos iba a decir cuándo terminó sus estudios, pero fue bastante prematura su titulación en términos de tiempo. Y fue ministro de Hacienda y además subgerente del Fondo Monetario Internacional y es profesor de desarrollo económico en diversas universidades nacionales y extranjeras. Lo demás lo dices tú, si... Bueno, no es necesario. No es necesario, ya. Vamos. Ok, pero vamos a empezar aquí con la embajadora. Gracias. Muchísimas gracias una vez más por su acogida, por su invitación. El tema que nos convoca es muy importante y lo dijo el señor Atemború, lo dijo el intendente, lo dijo el alcalde, lo decían ustedes. Lo dijo Eduardo en el avión ya. Me dijo que va a ser clemente con la Unión Europea, espero. Bueno, yo quiero saludar a los jóvenes también porque, como lo dijo el señor alcalde, demoró mucho la prueba, demoró mucho de convencer a la gente que lo que dice la ciencia es verdad. La ciencia, ¿qué dice? Dice que el calentamiento global se debe en gran parte a las emisiones de carbón dióxido. En los últimos años, el planeta siguió calentándose con ritmos sin precedentes. Lo que dice también a las ciencias es que el principal responsable de esto es la actividad humana. La señora Cantó ya se refirió al informe que especial quiso el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que dijo que si seguimos con el ritmo de sobrepasar la temperatura de 1.5 grados va a ser muy difícil para el planeta de sobrevivir. Entonces, este informe subraya la imperiosa necesidad de poner en marcha una transformación socioeconómica profunda en sectores fundamentales desde el transporte hasta la manera de la agricultura hasta la manera que concebimos la energía hasta la manera que concebimos la utilización de los recursos naturales. Además, hace dos o tres días las principales organizaciones de climatología del mundo han unido fuerzas para elaborar un nuevo informe emblemático para la cumbre sobre la acción climática de las Naciones Unidas que acabo de terminar. Este informe destaca la evidente y cada vez mayor disparidad entre los objetivos acordados para resolver el problema del calentamiento global y la realidad. Y precisamente en esta cumbre de las Naciones Unidas quedó demostrado el compromiso de Chile y que agradecemos el compromiso de Chile. Consideramos Chile un socio estratégico en varios temas desde el apoyo al multilateralismo de la cooperación internacional hasta temas concretos como la preservación de los océanos como la preservación de la biodiversidad y como la COP agradecemos Chile que ha tomado la batuta de hacer la COP aquí cuando Brasil se retiró de este compromiso. Y agradecemos a Chile el nuevo compromiso que tomó de crear y liderar una alianza de 66 países para reducir sus emisiones e incorporar temas como la protección de los océanos los bosques y para crear polos de negociaciones en la COP 25. Eso yo creo demuestra plenamente que se necesita voluntad política y acción climática concertada multidimensional y multisectorial para afrontar el desafío de cambio climático y limitar sus efectos. En ese contexto Europa tiene la voluntad política para liderar la lucha contra la amenaza de cambio climático y está muy decidida de implementar el Acuerdo de París de una manera plena y efectiva. Consideramos que la Unión Europea es un líder mundial en la transición hacia una economía con cero emisiones netas. La Unión Europea ya superó su objetivo de reducción de emisiones de gas a efecto invernadero para 2020 y eso lo logramos mientras que nuestro Producto Interno Bruto el periodo el mismo periodo de reducción de los gases a efecto invernadero entre 1990 y 2017 creció 58%. Al mismo tiempo la Unión Europea está en camino de superar su objetivo para 2030 en lugar de 40% previsto esperamos una mayor reducción de las emisiones alrededor de 45% en comparación con los niveles de 1990. Esos datos hacen la economía de Europa la más eficiente del mundo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y demuestran que es posible seguir creciendo económicamente y al mismo tiempo reducir las emisiones. Por otro lado sabemos que para lograr nuestros objetivos nuestras economías necesitan una inversión masiva para volverse neutrales en términos de su impacto sobre el clima. Por lo tanto al menos el 25% del próximo presupuesto plurianual septenal de la Unión Europea se dedicará a acciones relacionadas con el clima. Pero estas acciones todavía no son suficientes para poder frenar el cambio climático. Mirando hacia el futuro sabemos que Europa tiene que ir más lejos más rápido. La presidenta electa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen presentará un acuerdo verde europeo un European Green Deal en sus primeros 100 días en el cargo a fin de convertir a Europa en el primer continente carboneutral para 2050. La persona encargada para este Green Deal va a ser el primer vicepresidente de la Comisión Europea Franz Timmermans que fue nombrado vicepresidente ejecutivo para el Acuerdo Verde Europeo también como comisario de la Acción Climática y estamos esperando que va a llegar a la COP. Pero eso que sí demuestra eso es la importancia la gran importancia política que la Unión Europea acuerda con este acuerdo. Además además que del Green Deal la presidenta Ursula von der Leyen ha propuesto el fortalecimiento del objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea a 50% e incluso a 55% de manera responsable. lo que quiere von der Leyen es de hacer el Acuerdo Verde Europeo un sello distintivo de Europa. El objetivo de convertirnos a un continente carboneutral para 2050 ya está respaldado por una gran mayoría de los Estados miembros y esperemos que y estoy ya personalmente convencida que todos van a subir al barco de este Green Deal. Las emisiones de la Unión Europea representan 9% de total mundial. Por eso que la Unión Europea considera que es muy importante fortalecer su cooperación con todos los socios. Para lograr un impacto real tenemos unir esfuerzos dentro de nuestro territorio pero también con el mundo entero. Los cambios son posibles siempre que hay colaboración entre los Estados. Entonces, la Unión Europea está determinada de destinar todos los esfuerzos necesarios para promover el incremento de la ambición global frente a la emergencia climática. Concretamente, la Unión Europea, sus Estados miembros y el Banco Europeo de inversiones son ya los mayores contribuyentes de finanzas climáticas públicas en el mundo. Desde 2013 nuestras contribuciones se han más que duplicado y superan actualmente los 20.000 millones de euros al año. Eso significa que nosotros estamos proporcionando más que 40% de las finanzas públicas con fines climáticos en todo el mundo. nosotros estamos financiando más que 50% todo el sistema de Naciones Unidas. Somos el primer cooperante en ayuda al desarrollo en el mundo y el primer donante colectivamente en el mundo de ayuda humanitaria y además financiamos más que 40% de las finanzas públicas a fines climáticos en el mundo. Quisiera subrayarlo porque no escuché mucho Unión Europea esta mañana. A su vez la Unión Europea aporta casi 50% de financiamiento del Fondo Verde por el Clima. Más allá de todos los fondos climáticos el Fondo Verde por el Clima más que 50% lo apoya la Unión Europea. Este fondo se creó en 2010 por las Naciones Unidas y es el principal mecanismo de apoyo financiero para los países en vías de desarrollo que implementan compromisos climáticos. Ahora la Comisión Europea y la Unión Europea va a ir un paso más allá y va a proponer un plan de inversión de Europa sostenible y que parte del Banco Europeo de inversiones se transformará en un banco climático que quisiera movilizar un trilión mil millones de euros para los próximos 10 años. Estamos tomando también medidas concretas para atraer capital privado. En las próximas semanas la Unión Europea en asociación con los países con visión afín en todo el mundo lanzará la plataforma internacional sobre finanzas sostenibles. El Ministro de Finanzas de Chile participa y estamos muy agradecidos para eso. Eso va a ayudar a los inversiones privados a identificar y aprovecharnos a oportunidades de inversiones verdes en todo el mundo. Evidentemente todo eso se va a continuar en una dire antecediendo a los aportes que tenemos. Quisiera abrir una paréntesis y decir que Chile participa a más que 45 programas regionales que tenemos para América Latina que van desde el cambio climático hasta la lucha contra el crimen organizado y hasta la ciberseguridad. Y también colaboramos con la sociedad civil y con el sector privado en Chile. Por ejemplo aquí en Valdivia estamos colaborando con un gran programa de apoyo para la sostenibilidad de Valdivia que tiene se llama Activa Valdivia que no sé cuánta gente sabe que estamos aquí metidos y ayer con la intendente los representantes de la alcaldía y la universidad estamos tratando de encontrar más maneras de trabajar juntos para programas emblemáticos. La Unión Europea en Chile está financiando el primer programa de energía solar no basado en paneles con una tecnología muy innovadora en el ser dominador. Esperamos que con Valdivia siempre pronto va a llegar una linda maqueta de algo interesante para poder probar cómo podemos trabajar juntos. Nosotros consideramos que nuestros compromisos podrían ser un ejemplo en el mundo y queremos alentar a los demás de sumarse. En la COP en particular la Unión Europea además del apoyo que está dando al Secretariado de Naciones Unidas está trabajando con Chile y está apoyando con varios millones de euros el fortalecimiento del equipo negociador los encuentros ciudadanos que se las ferias ciudadanas junto con la Fundación de Innovación Social y vamos a volver en Valdivia pero también el sistema de voluntariado y los jóvenes la COP15 vamos a trabajar juntos y les estamos apoyando. Dos palabras antes de terminar ¿Qué son los grandes desafíos de la COP25? La última COP en 2014 en Polonia adoptó un paquete que se llama que es un conjunto de reglas y procedimientos básicos para apoyar a las naciones en sus tareas primordiales del acción climática. Este paquete define cómo los gobiernos medirán, informarán y verificarán sus esfuerzos de mitigación. Eso es clave pero ahora necesitamos de una manera más concreta pasar a la acción. Entonces los logros que vamos a alcanzar en la COP25 va a ser una pieza clave para el progreso de este sistema de la COP. Hay tres grandes elementos que la COP tiene 25 en Chile aspira lograr. Tenemos una terminología muy críptica artículo 6 ¿Qué es el artículo 6? El artículo 6 que es el primero más difícil punto de negociación lo que sí aspira de hacer es promover la cooperación internacional voluntaria para alcanzar ambiciones más altas en cuanto a la mitigación y la adaptación no solamente a través de la cooperación bilateral pero también vía la creación de mecanismos de mercado como por ejemplo la compra y venda de bonos de carbono que van a permitir a los países de intercambiar sus emisiones entre sí y además este sistema de mercado va a atraer el sector privado más a esta ambición de adaptación y de mitigación eso el famoso artículo 6 es el primer desafío de la COP25 el otro tema muy importante simplificando mucho es el mecanismo de Varsovia el mecanismo de Varsovia es cómo vamos a tomar en cuenta mejor los daños y las pérdidas que están asociados con el impacto del cambio climático nosotros los países desarrollados hacemos una evaluación positiva de funcionamiento del mecanismo de finanzas que se ha puesto en marcha para compensar a los estados sus pérdidas de sus daños de sus esfuerzos para el cambio climático los países en bien de desarrollo por otro lado quieren un mismo que genere más alternativas de financiamiento entonces y la ministra de Chile Carolina Smith dijo por su parte que uno de los desafíos de la cumbre es tener un mecanismo más adecuado la Unión Europea y sus estados miembros formamos parte de esta meta colectiva y queremos apoyar a nuestros socios para prevenir disminuir y abordar las pérdidas y daños y apoyamos la transición financiera y económica nacional que se dirige a la disminución de las emisiones y el mejoramiento de la resiliencia y finalmente uno de los grandes desafíos de esta COP va a ser ir de la acción política a la acción capilar de la ciudadanía por eso hemos incluido la sociedad civil el sector privado la ciencia y las autoridades regionales y locales a todas nuestras acciones nosotros estamos dispuestos de poder nuestra industria en nuestra gente en nuestros científicos de pensar juntos y quisiéramos replicar este modelo al exterior de la Unión Europea y trabajar juntos ya tenemos buenos ejemplos y en Chile uno de los mejores ejemplos y en Valdivia en particular también por terminar sabemos que el cambio climático no se debe solamente a la actuación humana sabemos que cuando tu vecino no hace su tarea eso ve tiene un impacto a tu propia actuación sabemos también que la inversión que tenemos que hacer es muy grande pero nada de esto tiene que impedirnos de parar a hacer lo que sabemos ya que hace mal y actuar de una manera que sabemos que hace bien muchísimas gracias muchas gracias autoridades de la universidad completa que ha estado apoyando esto nuestra universidad de Piscayda un antiguo amigo que ahora lo tenemos de brillante moderador y arbitrador y particularmente porque no terminaría nunca mencionar a dos personas que han hecho posible esto Estela nuestra brillante oradora que no solo articula bien piensa como griega europea y también como latina del cono sur y eso es un agrado tal vez debe mejorar un poco su contabilidad aritmética porque usted ha mencionado la unión europea como 25 veces ya en la mañana lo que si me encantó su enfoque de concreción para la reunión de hoy en su exposición de otra persona en Marta Canto que está aquí en primera fila y que nos ha dirigido las palabras como organizador yo creo que la COP25 es tal vez el hecho histórico más importante que vamos a tener planetariamente y particularmente en Chile siendo el país sede y organizador de los últimos tiempos porque el tiempo se nos vino encima se nos agolpó ya no hay más excusas para pensar lo que da cambio climático y los problemas del medio ambiente que tenemos quiero hacer una reflexión inicial sobre la conciencia planetaria aquí la embajadora Estela ha dado varios ejemplos yo voy a negar uno más cuando uno piensa una conciencia planetaria sobre un ecosistema integral con un sentido planetario global y bajo el contexto de una humanidad que sea solidaria responsable de esta generación pero de un continuo de generaciones a futura que es nuestra obligación y también con un sentido de progreso en comunidad creo que hasta ahora los seres humanos y todos los países habían estado minimizando mitigando descuidando el sentido de gravedad de esta conciencia planetaria de los enormes costos tangibles e intangibles que este cambio climático que se nos vino encima en parte esperado en parte sumamente inesperado ha causado esto no es solo algo como exógeno algo determinístico algo planetario casi astronómico por así decirlo sino también de acción humana aquí esta foto me la regaló mi hija que es una excelente fotógrafa ya la conocerán en esta universidad creo que está en el museo MAC ahí de la costalera ella es la figura pequeña que está ahí y me la mandó a propósito de esta conferencia porque en esta laguna ella y yo y mis otros hijos aprendimos a navegar a navegar en velero y eso es lo que hoy día existe esta es una foto de marzo de este año lo que hoy día existe es la laguna me refiero a la laguna de Culejo a una hora y media de Santiago prácticamente la sexta región totalmente desértica abandonada y alrededor de ella si lo mostráramos con casas sumamente buenas hasta hoteles y hoterías que obviamente están hoy día semi vacío o casi vacío esta acción no solo la produjo las emisiones de CO2 de China o de Estados Unidos o de algunos europeos o de países grandes como Brasil y México por nombrar dos sino que la produjo también una sobreexplotación irracional de los humanos de nosotros alrededor del lago de la laguna no alcanza el lago porque cada uno metía su tubo extraía agua cavaba pozos no los declaraba y se generaba esto entonces eso es un buen ejemplo con una responsabilidad que es mutua donde la acción humana ha tenido mucho que ver para qué decir los costos intangibles de este cambio climático emergente con brutalidad hay externalidades poblacionales sobre salud el alcalde el intendente ha mencionado alguno hay efectos casi siempre cross borders o sea un país genera por responsabilidad propia o externa algún efecto recordemos Chaitén vino del estallido del volcán de Chaitén la lava el humo y durante más de dos semanas los pobres argentinos no pudieron volar desde el sur a Buenos Aires por la columna de desperdicio que flotaban por esa emisión y tenemos también principalmente y esto creo que lo hace muy bien Greta la maravillosa nórdica que recorre el mundo y que llegará en diciembre a Chile en su barquito hay que inspeccionar el barquito a ver si emite CO2 o no pero creamos que no lo emite cuando dice bueno que si uno la escucha yo no duermo en la noche cuando habla para qué decir mi nieto dice se va a acabar el mundo tata yo le dije no todavía pero hay que ser más responsable ella tiene un sentido de justicia que transmite incerteza hoy día lo que estamos viviendo es un mundo de puras incertezas veíamos en el primer documental donde está Attenborough y los generadores de esa linda escena sobre el polo y la vida de fauna y flora el polo ártico el polo antártico el pingüino emperador que es muy nuestro la majestad ese pingüino emperador y los problemas que él tiene para poder tener un corto periodo de breeding o de amamantamiento de crianza de sus hijos para que aprendan a nadar antes que llegue el frío el hielo y la noche oscura del ártico o del antártico hay desafíos sobre límites de temperatura que no lo voy a mencionar todos lo sabemos 1,5 a 2 grados máximos ojalá menos ya estamos tarde pero quiero detenerme en otra cosa más este tema del cambio climático es mucho más que económico social porque es civilizatorio es cultural voy a nombrar solo tres ejemplos entre una treintena que podría traer pero no quiero latearlo los payas desaparecieron todavía se discuten siglos después de su desaparición cómo y por qué pero al parecer una de las teorías científicas más avanzadas no probadas o demostradas por lo súbito que desaparecieron fue una sola existencia de esa civilización magnífica a sus recursos hídricos y particularmente a la sobre explotación de las áreas recultivadas sobre todo en sierras relativamente altas sujetas a cambio si de ir más lejos la isla de Pascua era poblada de cierta manera una civilización bastante antigua antes que llegaran los españoles y bruscamente desaparecen ahí una de las teorías probables aparte de rencillas y temas políticos fue la deforestación tema que conocemos muy bien en muchas regiones de Chile vamos un poquito más al sur de la región de los ríos y empezamos a ver deforestaciones macizas que no debieron estar y finalmente un caso interesante mucho antes que llegaran los señores españoles bienvenidos a conquistar América existía el Amazonas que hoy día está de moda pero por malas razones este es uno de los últimos Economist Death Watch for the Amazon con cientos de miles de hectáreas quemados y los países peleando con quién debe hacer qué o en qué en vez de actuar recién se está actuando bueno en ese Amazonas en la parte alta existía una civilización bastante avanzada los Marayó y los Marayó han sido el pueblo que ha producido más cerámica sofisticada de las conocidas hasta ahora en Latinoamérica siempre estamos descubriendo nuevas cosas y no quiero desmerecer a los demás pero desaparecieron en 1870 más o menos poquito antes parece que tenían miedo de encontrarse por los españoles y decidieron desaparecer unos años antes pero más allá del comentario ¿por qué desaparecieron? aquí cito una antropóloga de origen alemán holandés son siempre antropólogos muy serios la antropóloga Meyers que se dedicó a su vida investigar a esas y otras civilizaciones y concluye que el nivel a la cual una civilización humana una cultura humana puede llegar en sus avances en su vida social y económica depende esto es la palabra que quería destacar del potencial efectivo de ese medio ambiente en el cual está actuando directamente que esté ocupando incidiendo cuando ese potencial es abusado o cambia por otras razones interna y externa esa civilización está llamada a fracasar tal vez a desaparecer la otra razón cultural que este tema nos llegaba tarde pero por suerte nos llegó y estamos todos actuando como demostró Estela brillantemente y los anteriores oradores el jefe de investigación vice-rector y el señor alcalde y el intendente es que lamentablemente la humanidad ha estado distraída primero uso las palabras de Greta que no es muy científica pero es una voz elocuente hemos estado fantaseando con una idea positivista el positivismo es más antiguo que muchas de las corrientes filosóficas civilizatorias podemos discutir forever pero de pensar en fantasías de desarrollo hagamos más tendremos más todos seremos más lo que es falso como sabemos todo tiene límite y todo tiene cambio pero más allá de eso también en la civilización de esto esto a mi no es una obsesión estoy escribiendo un libro sobre esto sobre todo el cambio tecnológico que es mucho más fuerte que la revolución industrial del siglo XIX del señor Watts y su máquina de vapor que todavía se ve en el campo aquí cerca de Valdivia y por lo tanto no hemos estado entreteniendo los gadgets por ponerlo así en las aplicaciones en Netflix en el 5G en las telecoms instantáneas en las redes y hemos estado no mirando la planta el árbol el árbol que fue o esa foto esa es una distracción que de nuevo tiene plena responsabilidad humana no podemos echar la culpa a ningún Dios griego de que nosotros los humanos pecadores nos hayamos obsesionado con esto yo incluido entonces tres reflexiones finales y con eso termino el primer tema es que en esta en esta gran área del cambio climático y más allá que eso en el medio ambiente en general y en la ecología y ecosistema los economistas le pegan poco de hecho yo mismo nunca he escrito algún artículo sobre el tema tal vez lo único que puedo aportar o aporté hace más de 30 años fue un pequeño paper que tuvo influencia por suerte sobre el Econaf que tenía que ver con la reforestación de las riberas de los ríos los matorrales servían para mejorar los ríos y los caudales y no perjudicaban pero lo único que he hecho pero en general cuando olvidaron un economista hablando sobre el medio ambiente leemos rápido no va a pasar más allá de ríos de daños no estamos muy entrenados para eso pero si podemos aportar una noción de principios que si es muy usada en la economía y es por eso que la solución es fácil de fallar el medio ambiente es un bien colectivo es un bien común es un common public good es un bien público en común y por lo tanto es un bien colectivo a toda la realidad que puedan pensar y a un consumo que tiene un equilibrio en conjunto y no individual subraya en conjunto y no individual y cuando uno lo enfoca por una manera solamente individualista positivista falla y viene un desastre ahora ¿qué pueden proponer en esto? no es que nos estén haciendo iniciativas yo creo que Chile despertó con la COP y antes la expresidenta Bachelet consiguió que tengamos por fin la reserva oceánica biológica más protegida de toda Latinoamérica el presidente Piñera hay que agradecer se lo logró firmar con los sucesores de Tompkins y hoy día tenemos la reserva de Tompkins tan combatido erradamente a mi juicio en su época y ahí está se han hecho cosas sin ir más lejos de la región es sabido que el hospital regional aquí a lo mejor ustedes no lo saben ganó un premio en un concurso sobre ahorro energético bienvenido se protegieron las lucas del hospital local y además genera un efecto medioambiental importante para la región sube y sigue pero como modesto economista de terreno como me gusta llamarme quiero dar un desafío conjunto la canciller Merkel que para mi es una de las mejores líderes sino la única que nos va quedando en el mundo con liderazgo con voluntad y con acciones democráticas permanentes anunció recién desde Naciones Unidas un fondo de 100 millones de euros dedicados a este tema del cambio climático adicional y por encima de lo que ya están descritos en la Unión Europea en la Unión Europea en la Unión Europea en la Unión Europea esa cifra es impresionante si se la piensa para 5 o 7 años y hay que tener proyectos para gastar los proyectos no son ideas generales pero yo quiero poner la perspectiva también de hacer el desafío el presidente Villano anunciado el lunes me parece en Naciones Unidas que ya habían 66 países que están suscribiendo ya estos compromisos para COP25 y para los esfuerzos adicionales que cada uno debe hacer individual y colectivamente para las metas que tenemos para este nuevo milenio siglo XXI y a corto plazo para 10 a 40 años máximo bueno porque es relativamente fácil que ponemos voluntad y si tomamos conciencia y no nos distraemos en la política pequeña en el celular en las redes en la guerrilla entre la capital y la región o la región entre sí suma y sí o lo que sea si no nos distraemos es posible llegar a duplicar este fondo Merkel en otros 100 millones de dólares con cierta facilidad y aquí si me pongo mi chaqueta entera de economistas no libertades estoy escribiendo un libro sobre todo esto he hecho algunas proyecciones que mis colegas todavía consideran conservadoras pero me gusta la conservadora y si uno piensa que este cambio tecnológico que tanto critiqué trae por otro lado miles de beneficios piensa el tiempo que ahorramos todo para manejar la casa el auto o la red para comunicarnos con nuestros amigos socios con nuestros enemigos también y todo lo que significa el ahorro de energía y hasta de bienes tangibles escasos con el puro movimiento tendencial si es que el señor Trump y el señor China no meten la pata y nos llevan al desastre supongamos que no lo van a hacer y que van a ser racionales al final y evitar esa guerrilla si es que eso es así por el puro movimiento tendencial que estoy hablando de todos los países del mundo podemos fácilmente generar en los próximos 5 o 10 años 6 trillones extra de PIB mundial agregado y esto es una cifra muy conservadora más allá del que ya tenemos por el crecimiento pasado vegetativo que es del orden de 2,5 a 3% global entonces si uno compara 200 millones de dólares 100 de la señora Merkel bienvenido a ver que contarlos en detalle y usarlos bien y 100 adicionales digamos que por 60 de los países que ya les suscribieron ese convenio de compromiso a Chile estamos hablando de una cantidad bastante baja estamos hablando de 0,2 que se expresan trillones de dólares divididos por 6 trillones de dólares hagan ustedes la división a mi me parece que no es una gran cifra comprometer algo así con el 15 o 16% de la ganancia de manada del cielo que vendría por el cambio tecnológico para enfrentar estas cosas ¿en qué? en primer lugar y entonces no son mis ideas ni siquiera están horneados por nuestra comisión política aquí está mi censuradora me puede acusar en primer lugar para organizar los de talento dejemos de cuenta la ecología es un tema serio el medio ambiente es complejo es multivariable es multisistema y no necesitamos que estemos opinando yo o a los colegas que veo acá desde un punto de vista de una ciencia parcial necesitamos tener los mejores talentos y existen existen hoy día la ciencia en estas materias ha avanzado inmensamente particularmente en Europa entonces hacer un club de talentos que se movilice de manera semi-filantrópica no conozco muchos talentos salvo la madre Teresa de Calcuta quien trabaja en por nada pero con la emergencia están dispuestos así los llevamos por el río y les mostramos los humedales y los cisnes de cuello negro podrán cobrar poco su estadía de talento pero tener un club de talentos bien organizado aquí la Unión Europea puede ser algo magistral porque representa más de 17 países ojalá fueran 27 me pongo conservador los que usan el euro y por lo tanto puedo organizar el talento y decirle a los sabios a sus decanos de física, química biología, biología marina etc. antropólogos por favor vamos a servir donde están las áreas de sacrificio en Filipinas pasan cosas todos los años terribles Japón con los famosos terremotos nosotros México Ecuador etc. movilícense no se queden haciendo papers para el ICU key y tener el mejor índice porque si el planeta termina no va a poder nadie leer ese índice incentivar pasantía la universidad base he visto aquí todos investigadores extranjeros que los abordenen pasillos conviden no sé si vinieron hay ayuda y he visto jóvenes interesados en esto y todos los milenios están interesados en esto mis hijos dicen que soy un depredador total y mis nietos no me abran entonces aprovechemos esa motivación para poner plata no sobre las grandes corporaciones que no necesitan la plata y tampoco sobre los gobiernos que a veces las malgastan estimular un acto del capital de la prevención aquí la noticia anticipada de que va a venir un desastre sea un derrame sea un problema de emisiones tóxicas como Quintero Cuchuncabí sea un desastre de incendios forestales de verano a mí un señor español experto compañía eléctrica me dijo no Chile ya empezó a hacer lo mismo que España el sur de España se incendia todos los años en parte acción humana pero en gran parte cambio climático la tierra más caliente se calienta y cuando no hay prevención y falta agua bueno tenemos mega incendios entonces tener un sistema preventivo con capacidad local para anunciar y mitigar por lo menos esos desastres ¿por qué no? ¿por qué solo nos vamos a dejar a inventar la gran máquina atómica para limpiar la estratosfera? ¿por qué no empezamos con la prevención de anticipación? y finalmente un foro permanente tripartito en vez de tanta comisión de Naciones Unidas yo trabajé para Naciones Unidas así que estoy pelando a mi ex casa pero lo hago benignamente estuve en el UNDP ayudé en África etcétera ¿por qué tanta comisión sobre la muerte del pajarito y lo que pasa en la cultura de no sé qué en un pueblo lejano todo es válido pero por qué no tener una comisión que junte finalmente como se hizo en el Global Impact el Global Compact a empresarios que al final son los actores de primera línea a gremios sindicales los trabajadores sin tenerles miedo tienen millones de ideas que aportar y académicos serios del Club de Talento y hacerlos pronunciarse sobre esto para que no tengamos 100 posiciones distintas sobre un fenómeno que ya es evidente y está aquí para quedarse termino porque en realidad me atendí mucho por una cita que me encanta de un libro que todos nosotros debiéramos comprar y leer si no lo compran los regalos pero no a los 200 Jan Siono es un escritor italiano magnífico el hombre que plantaba árboles tiene un magnífico prólogo premio Nobel José Saramago todos conocen quién es José Saramago y él decía lo siguiente en su última página poco o nada tiene tantas consecuencias favorables para todos sin excepción que ser como el hombre que plantaba árboles que es el nombre del libro porque si algún día conseguimos un bosque de bosques también habremos logrado una humanidad de humanos gracias muchísimas gracias Eduardo y ahora viene la parte un poco más complicada primero quiero preguntar si se detuvieron los papeles o ahora los van a detuvir ya pero de manera muy eficiente para que le hagan las preguntas pero por favor dirigidas arriba a poner si es a la embajadora o a don Eduardo Aninat para que yo pueda elegir aquí alguna de las preguntas porque el tiempo se nos hizo muy escaso ya entonces empiezan a correr los papeles luego la otra es el matigro que pasamos el micrófono se me complica entonces voy a pedir asesor aquí asesoría pero yo creo no mejor vamos a pasar el micrófono ya tranquilo yo voy a tomar la decisión y lo hacemos así y que falta la dama primera que levante la mano por favor si usted está gentil si no me paro yo a una dama primero por allá hay una joven a mi mano izquierda al fondo después hay un señor gracias después hay un señor que está aquí al medio al centro si ya lo vi queda un colega allá al fondo por favor está la dama al final gracias vamos a tener tres intervenciones solamente ya hola buenos días soy Catalina estudiante de geología qué bueno que se estén haciendo estas cosas y mi pregunta va un poco dirigida a la embajadora pero aquí respecto a que quería saber como cuál es la postura de la Unión Europea o las acciones que se están tomando respecto a que los tres mayores emisores de carbono China, India, Estados Unidos no están en este acuerdo de las 66 partes para emisiones de los 2050 siendo el 50% de las emisiones muchas gracias voy a continuar para ver si las preguntas coinciden de alguna manera o no Andrés Bosch creo que tenía acá al medio el señor que está ¿dónde está el micrófono? ahí había y después el señor a la derecha que está acá y después creo que si no me equivoco pues no me acuerdo a todos también ahora gracias buenos días quisiera dialogar o preguntar con el señor Aninat un poco acerca del desafío ya porque yo intento como su intervención como desafío yo quisiera agregar que un poco dialogando con usted acerca del mayor desafío creo yo es la educación que nosotros si pudiéramos hacer una figura simple como desde siempre nosotros en la academia hacemos eso si le pusiéramos tres pilares por ejemplo al tema del cambio climático uno sería para mí la educación ambiental y todo lo que involucra esto segundo sería el business que es lo que nos reúne aquí ¿cierto? generalmente ha sido como un enemigo de la de la opinología digamos ambiental para mí yo opino que es todo lo contrario que el business es la mayor herramienta la mejor herramienta para la adaptación al cambio climático y lo otro que se hace cargo de disminuir la entropía de la naturaleza digamos porque es la única manera de realmente combatir eficientemente la digamos el cambio climático y en tercer lugar y creo que yo es la quizá el el pilar más importante son las buenas políticas públicas ¿ya? y lamentablemente domina mucho en el sector público la opinología y la opinología es hija de la ideología lamentablemente ¿qué quiero decir por esto? que muchas veces a nivel público se requitan opiniones no basadas en cosas técnicas ¿ya? para mi gusto un caso típico chilejo falta de información y estigmatización de una zona importante de la película del país es el tema del petón ¿ya? y lo mencionan ¿ya? y como algo negativo como un conflicto ¿ya? entre los que tienen agua y los que no tienen y en el fondo es el es un problema de mala gestión pública ¿ya? perdón Andrés entonces yo disculpe sigue también un poquito de más pero lo que le quiero comentar a el exministro es que en este libro que usted está escribiendo usted tiene un gran peso público y no solamente chileno sino que internacional ojalá que esté bien documentado ¿ya? y no se base en la opinología ¿ya? entonces yo al respecto quisiera yo sé que falta tiempo aquí para para hablar de este tema pero ojalá que digamos ese tema al menos llame a que se termine con la opinología muchas gracias gracias acá a Jimena Jimena la ama que está aquí a mi derecha buenos días muchas gracias por la invitación agradezco a José Caida por la invitación la participación a este evento y este seminario muy importante mi pregunta es para Estela primero principalmente en el enfoque de un paradigma de un nuevo paradigma planetario al tema del agua al tema hídrico al negocio de cuentas a los ríos al cambio tecnológico a la sostenibilidad yo soy ingeniero de la madre de la universidad con mi extensión fui directora nacional del centro de información de recursos naturales de Siren trabajé con el ministerio de agricultura y también estoy muy vinculada al trabajo que se está haciendo aquí junto a José Caida para el tema del cambio climático y también para el RACAO 25 mi trabajo está vinculado también en temas de agricultura orgánica con vos que es y también en temas del agua estudié también en temas de menudo de cuentas y recursos de vida y para Eduardo Aninat mi pregunta y también una mención y una propuesta y le agradezco toda la información que nos ha entregado maravillosa en sus reflexiones sobre todo lo que ha dicho sobre sus familias sus nietos sus hijos la pregunta y mi preocupación principal es el tema de la gravedad en relación al agua a la sequía que ya está a modo ¿no es cierto? al tema de la desertificación que también ya estamos gravemente no solo en la zona norte de Chile sino también en el sur de Chile y esto que se nos viene ahora que se nos viene y que está allá encima de nosotros como se ha mencionado anteriormente que también no solo traspasa en el sentido de la comunidad sino también de los territorios ¿ya? ¿por qué? bueno voy a tomar la pregunta de Catalina si comprendí bien ¿no? China India y Estados Unidos la Unión Europea tiene primero dos premisas de sus relaciones con los países la primera efectivamente es respeto de sus posturas nacionales la segunda es un abordaje de la relación primero identificando los puntos que nos unen para poder crear alianzas de hecho sobre asuntos concretos mientras que estamos tratando de limar las asperezas y disminuir las divergencias dicho eso China ya ha comprendido como ustedes saben la gran importancia que tiene el cambio climático parece un poco inesperado de escuchar las declaraciones que hizo el ministro de relaciones exteriores de China hace un día en la cumbre del cambio climático donde hizo un llamado de respetar y invertir más para invertir el daño climático que se hizo el planeta para comenzar su propio país con India estamos trabajando también de una manera bilateral para ver cómo podemos región por región eventualmente lo mismo hacemos con Estados Unidos si el gobierno central federal se retira trabajamos con California trabajamos con los Estados a nivel local para crear la conciencia para poder tener standards y normas más avanzadas y para poder lograr tanto temprano consenso como yo te he terminado mi discurso es verdad que la negligencia de todo vecino en una planeta it's flat it's a flat world it's a village es verdad que si los países que cuentan para 50% de las emisiones no hacen nada eso perjudica el impacto de los resultados de los que hay cuenta para los otros 50 pero estoy convencida que eso no es una excusa para que nosotros los que estamos responsables para el 50% no acceduamos nuestro trabajo y no encontramos maneras y alianzas a nivel local regional mientras que no tenemos toda la alianza a nivel nacional para avanzar ahora si me permite la segunda pregunta era para Eduardo pero yo quisiera referirme sobre la grande responsabilidad que tenemos para la educación y para la desideologización del problema del cambio climático el planeta es un bien común tenemos todos una obligación moral una obligación frente a las futuras generaciones una obligación digamos frente a nosotros mismos de preservarlo porque es un tema de salud es un tema de crecimiento sostenible si vamos a terminar todo hoy no vamos a tener la siguiente mañana entonces es un problema incluso egoísta no solamente de que como egoísta entonces tenemos que preservar esto y repito independientemente de las pruebas científicas y todo el debate de detalle que es el impacto de la creación humana que es el impacto de CO2 que es el impacto del metano y todas estas cosas que son muy validas y todas las peleas científicas yo creo que alcanzan de ver nosotros mismos la foto hemos visto y chao y ya no necesitamos saber si el impacto de CO2 es más grande que el metano vemos la gente nuestra ve en el terreno lo que pasa y para terminar con la ingeniera agrónoma quiero saludarla yo he trabajado en la política agrícola común y fue uno de los que han militado para la reforma de la política agrícola común porque la manera que la teníamos era y sostenible socialmente y aceptable y entonces puse mi pequeño punto de arena en la cumbre de Berlín 2000 donde logramos cambiar completamente la manera que hacíamos las subvenciones y la manera que apoyábamos para poder crear un nuevo paradigma planetario lo más importante yo creo es lograr esta alianza público privado y académico el cambio climático cuesta plata tenemos que cambiar la manera que producimos tenemos que cambiar la manera que nos transportamos tenemos que cambiar y a veces al principio es más caro es más caro hacer agricultura orgánica es más caro de hacer coches líneos tenemos que poner la plata donde está nuestra palabra y como yo digo de una manera muy griega y muy provocatoria en la vida la plata casi nunca es el problema real si tienes un peso la pregunta no es tengo solo un peso la pregunta es donde lo pongo este peso entonces espero que con el liderazgo de Ursula von der Leyen que va a ser la presidenta de la Comisión Europea que es la institución el ejecutivo digamos del sistema de la Unión Europea el que tiene los fondos y que los puede divertir que con los fondos estos y con los fondos también que van a poner los países a nivel nacional vamos a lograr y vamos a probar que si se puede crecer pero tenemos que acompañar el cambio tenemos que tomar medidas de adaptación acompañar el empleo acompañar el trabajador para poder seguir adelante yo tengo fe yo tengo fe incluso para el agua que si hay un estrés en todo el planeta tenemos países como Israel para mencionar uno que puede demostrar que hay soluciones si todos nos metemos si acompañamos los que van a perder a unas primeras etapas del cambio si los acompañamos nos dejamos de lado y si decidimos de invertir invertimos en tantas estupideces porque no invertir en algo en algo útil el tiempo hoy tengo dos preguntas voy a partir por la dama colega de PPI entiendo que académica destacada de esta universidad efectivamente el tema de fondo de ella respecto de la gran problema de la sequía del agua y lo que ella mencionaba tiene que ver si ayer no hay herramientas y eso no me lo salté porque ya estaba hablando demasiado y efectivamente yo creo que hay muchas herramientas pero o no se conocen bien o no se difunden bien para combatir y mitigar o no se compensan bien o hay temor político a hacerlo porque los beneficios son largos pero los costos los paga el gobierno de turno entonces teme tener desastre electoral las elecciones que vienen o no relegirse todos esos elementos están ahí se saben desde hace mucho tiempo quiero mencionar tres herramientas una que me da mucho optimismo no sé por qué el presidente Piñera yo no soy de su camada pero nos respetamos él fue el senador que me hacía las interrogatorias en el congreso cuando yo era el ministro de hacienda y viceversa en otros medios me tocó a mí cuando él era presidente pero me eligió en el curado de emprendimiento de Corzo y todas las semanas no todas las semanas dos veces a la semana de hecho mañana a las 15 pm por eso me voy a ir en el bus de la noche tenemos 100 por 90 80 proyectos que se presentan para concursar sobre emprendimientos innovadores nuevos casi todos no todos pero casi todos vienen apalancados acompañados por universidades ojo universidad austral lo hemos visto más descuidado en el último tiempo bienvenido a presentar proyectos movilicen a sus ayudantes profesores jóvenes alumnos haya ahí recursos aunque son limitados entonces tenemos las dos ventanillas startups que son los proyectos totalmente nuevos y emprendimientos que pueden ya llevar una trayectoria y van pasando a otra fase ¿por qué es el optimismo? casi todos vienen de generaciones de autores de las ideas o implementadores que están entre 19 y 20 años hasta 32 33 años con eso no quiero perjudicarme yo que tengo 35 pero la realidad cuando no es el optimismo son gente joven en segundo lugar son muy pocos ideológicos contento en parte del señor de atrás ahí están ninguno tiene ninguna ni siquiera ningún comentario político ideológico sino que van al grano tenemos investigar esta innovación nueva en terreno en tal región con tales actores con estos stakeholders que va a lograr tales beneficios en 5 o 10 años y que lo hemos medido a través de un cash flow que es más práctico que eso con los beneficios que Corfo va a tener por el bien país y para recuperar algo del grant que les dimos pero particularmente para que esto continúe en el tiempo y no sea un one time for all y me da mucha alegría verlo en los dos áreas emprendimiento que ya llevan un tiempo y quieren progresar y start esa herramienta Corfo no le pone demasiada plata pero partió ya hace unos 10 años 12 años pero es plata nueva y a veces los bancos no están dispuestos a arriesgar y que tiene externalidades positivas en las regiones ayuda al desempleo ciertamente porque no tiene que emplearlo la empresa grande tradicional y el sector público lo hacen ellos y son autogestores el segundo es para no ser popular ya me olvidé de ser popular hace mucho tiempo desde que ejercía siempre y por lo tanto nunca ser diputado senador que a lo mejor aspiré en alguna región que no voy a mencionar ya no seré más pero no importa tenemos herramientas en las políticas públicas en Chile el impuesto al diésel está muy mal diseñado pero vaya a preguntarle a cualquier gobierno desde Salvador Allende a Pinochet al actual presidente Piñera con todo respeto si lo quiere modificar te muestra la puerta porque saben lo que es el efecto sobre los camioneros saben lo que es el efecto sobre compañías concesionarias de peaje y saben lo que es el efecto sobre ciudadanos empoderados que hoy día tienen su autito y muchos se han ido por el diésel el diésel es un contaminante digámoslo derechamente entonces si uno lo compara con la tributación equivalente que tienen otros combustibles más sanos incluyendo las gasolinas gasolinas finas hay un subsidio metido ahí en Europa pasa parecido para qué decir Estados Unidos o sea hay herramientas pero no las queremos usar porque no queremos tener enemigos para los votos el tercero ya la embajadora que es mucho mejor economista que yo me doy cuenta y espero que sea elegida por esta región para cumplir mi sueño nacionalice esa chilena primero aquí hay muchos europeos así que eso le va a ayudar ya ha dicho algo que tampoco lo decimos con claridad mala asignación de recursos los privados asignan a veces malos recursos por la razón que voy a comentar al final y los públicos para qué decir están obligados a una inercia del gato de rastre y no hay una discusión tan fina como necesitamos para liberar recursos y dedicarlo a cosas prioritaria entre otras la educación básica suma y sigue si yo hiciera un catastro aquí de las políticas públicas de un país del norte muy grande que hace guerrillas comerciales para salvar mi cuello lo digo y lo errada que son desde el punto de vista macroeconómico tendría que pasar aquí un mes y lo digo como profesional habiendo estudiado en una universidad de ese país y por lo tanto hay políticas erradas que están contando recursos privados escasos y públicos escasísimos y que podrían destinarse hacia ese sector en ese sentido soy optimista pero hay que crear voz y conciencia y ahí es donde la cosa se pone más flaca respecto al tema de no usar ideología bueno le contesto primero un poco el tallo usted sabe que me gusta pasarlo bien por lo menos a esta edad John Mayer Keyes que puede ser el economista más grande que ha habido en la historia económica mundial hasta ahora probablemente segundo de Adam Smith nomás fue más amplio más filosófico dijo en varios de sus discursos él era actor del sector privado también especulado en la bolsa fue asesor de empresas no solo fue ministro y negociador de las reparaciones injustas que se le exigieron a Alemania después de la primera guerra mundial él advirtió que no iban a pagar y que era una locura y por eso lo sacaron del gobierno inglés pero fue uno de los negociadores era un hombre valiente y gran economista número uno o dos él siempre decía siempre vamos a escuchar un banquero un asegurador o un privado que dice que las cosas hay que hacerlas así o asá porque el resto es pura ideología y él inmediatamente decía y casi siempre ese privado es esclavo de un ideólogo sin que se dé cuenta sea un filósofo o un sociólogo o un gran político entonces el tema de la ideología lo dejo aparte porque creo que no avanza mucho lo que sí le agradezco su llamado a usar buena información de nuevo cuál es el problema he estado dos años en este libro no lo puedo terminar me cuesta mucho el problema es que hoy día estamos viviendo en un mundo de exceso de información no de falta de información y sobre todo de mucha información falsa usted se mete en la red lo hago en tres minutos y tengo diez opiniones comillas pseudo-científicas sobre el mismo problema con cual nos quedamos entonces hay que hacer un esfuerzo por tener un screening más fino esta universidad tiene la obligación de hacerlo y ver lo que dijo Bencon el fundador de la ciencia empírica moderna era un monje ingleo medio raro pero era un genio él dijo empiricismo primero quiero ver los hechos y quiero ver si otros hechos lo refutan o lo sostienen y por lo tanto quedémonos con los hechos y eso va a ayudar a hacer un progreso en la práctica en la acción en todo ámbito privado y público finalmente se me olvidó mencionar y a todos se nos olvidó pero me autoculpo soy bueno para autoculpar complejo culpa diría Freud que nos hemos saludado con el representante de la Cónada de Nauwer que está ahí Cristian lo veo escondido como siempre muy modesto pero también quiero que le demos un aplauso que le ha viajado junto con usted y nosotros a este seminario me encayo aquí y gracias por el tiempo muy bien bueno gracias por anticiparte a saludar a Andrea Klan bueno Andrea bienvenido a nuestra casa él es el representante de la Fundación Bona de Nauwer con la cual tenemos excelentes relaciones y quisiera agradecer que hemos tenido unas exposiciones realmente no solamente de gran satisfacción de excelencia y estimulantes yo lo voy a dejar aquí para dar paso de inmediato al próximo panel porque el tiempo está en contra además tenemos que ir a plantar árboles o sea antes de que se vaya señora embajadora usted planta árboles aquí porque era una campaña que llevamos más de miles de árboles plantados aquí en el terreno ya en sus manos la autoridad buenas tardes en aras del tiempo por temas organizacionales porque además varios de los expositores van a presentar imágenes sugiero digamos que cuando le toque al expositor vengan acá para facilitar y que no estén los demás acá sufriendo los efectos de la radiación digamos de la radiación bueno mi nombre es Juan Pablo Lassimo soy el vicepresidente de la comisión de asuntos internacionales de PCP estoy muy honrado de estar acá más honrado aún porque ya somos cuatro generaciones vinculadas a Panipuye así que esta también es mi segunda casa y en este modulo tendremos a tres expositores el primero de ellos van a ir del campo el serenio del medio ambiente arquitecto de la universidad católica con estudios de posgrado en segundo lugar tenemos a Roberto Pastel que es académico de la universidad ingeniero comercial es miembro del tribunal ambiental acá de esta ciudad y que cubre toda la zona sur también digamos con destacados estudios y finalmente concluiremos con Oscar Tíos que es el director de la escuela de ingeniería forestal de esta universidad también con estudios de posgrado en alemán solo como observación en relación a las ponencias anteriores yo quisiera destacar que ya tenemos claro que en la época de los diagnósticos ya pasó tenemos claro que nuestra acción individual es indispensable y necesaria pero más allá de eso y es imperativo y creo que este ejercicio que estamos haciendo apuntan a esa dirección es que necesitamos la coordinación del trabajo más comunado solo podemos hacer un poco juntos podemos hacer mucho más y en eso es esencial que la academia el mundo empresarial la sociedad civil el gobierno trabajen en un conjunto solo si trabajamos en un conjunto vamos a poder tener esperanza de un resultado positivo y por eso salgamos de acá con esa tarea de realmente movilizarnos movilizar a los que toman decisiones y nosotros ser parte de esas decisiones yo creo que eso es muy importante porque lo que hagamos solo cada uno de nuestros pasos como se ha dicho acá no es suficiente así que habiendo dicho eso dejo la palabra a Daniel del Campo y ruego los expositores considerando digamos nuestras restricciones de tiempo hacer su mejor esfuerzo para que podamos cumplir con el tiempo total Gracias Juan Pablo lo primero que quiero hacer al igual que han hecho los que me han precedido es dar las gracias primero que nada al movimiento de Provisión por el Progreso son ellos los que lideraron y que hoy día podemos estar aquí en este seminario con grandes exponentes como el embajador de la Unión Europea o el Eduardo Unidad que también agradezco la presencia de ellos hoy día por supuesto a esta Casa de Estudios a quien ha acogido esta actividad y a todos a quien han asistido hoy día también muy agradecidos de tomar interés en este seminario que se enmarca en la Agenda Ciudadana de la Región de los Ríos de la COP25 yo les voy a hablar principalmente de lo que estamos haciendo frente a esta realidad que es evidente y inminente y que como han dicho mis antecesores deberíamos haber actuado un poco antes pero creemos que el tiempo de actuar es ahora es el límite y mostrarles que hemos estado haciendo como gobierno no solo como gobierno como Ministerio de Ambiente sino que también también como gobierno regional de los Ríos bueno el cambio climático ya es un fenómeno que dejó tan solo en la academia en escenarios como el que estamos hoy día es un fenómeno que es parte de la discusión diaria de todos los chilenos y de todo el mundo porque pasamos del gráfico y aquí me van a perdonar un poco los académicos me parece un poco que entendí las X y las Ríos y qué pasa y si son estamos hablando de 100 millones de años de mil millones de años eso a veces la ciudadanía no lo puede entender y empezamos a hablar de gráficos de este tipo de los que es el espectro vendedor qué pasa con nuestro planeta cuáles son esas emisiones de dónde vienen esas emisiones qué cada uno quiere hacer por ello hemos cambiado un poco ese discurso y es por eso que creo que algo que digo en el pasado cuando la ciencia levantó esta información hace por lo menos 70 años empieza a pasar hoy día y también como dijo la embajadora porque estas imágenes empezaron a salir en los medios de comunicación también pasamos del gráfico a lo que efectivamente está sucediendo los osos polares ya no están en la nieve los glaciares de muchos países incluidos nuestros les pasa esto que está en la imagen en solo 70 años o un aculeo que presentaba son realidad que estamos viviendo y que la humanidad está sufriendo y qué le pasa a nuestro país en ese contexto somos un emisor bastante pequeño de gases de efecto invernadero ¿cierto? solo el 0,26% de las emisiones a diferencia de los otros grandes productores o generadores de gases de efecto invernadero como son China en Estados Unidos o la India pero aquí un segundo análisis que quería plantear yo primero todos esos pequeñitos sumamos el 37% o sea también tenemos algo que aportar si nos sumamos somos un tercio y lo segundo es que probablemente en esta sana toda la tecnología que tenemos y mucha de la tecnología que tiene cada uno de ustedes está hecha en China entonces culpar a quien produce las emisiones es un poco directa y si no deberíamos darle una segunda respuesta pero esto no solo es una discusión respecto a lo maravilloso que es nuestra naturaleza lo importante que es que vamos a vivir en un ambiente libre de contaminación en un ambiente agradable sino que empieza a impactar nuestra economía empieza a bajar nuestra producción eléctrica en la generación empieza a bajar nuestra producción de agricultura o sea realmente afecta la realidad de todos nosotros y afecta la realidad de nuestros compatriotas también esto ocurrió el año pasado en una aluvión en Santa Lucía en 2018 pero también tuvimos eventos de nuestros compatriotas en el norte de Chile entonces se producen menos precipitaciones pero más focalizadas y esto se produce por un fenómeno que imagino ustedes todos entienden que la S2M0 sube el planeta está a mayor temperatura llueve con mi intensidad eso no es agua y produce estos graves efectos sobre nuestros compatriotas sobre habitantes de muchos lugares del planeta los incendios también graves efectos ahí están varios puntos nuestra región no ha sufrido tanto esto de los incendios pero claramente es un problema que tenemos que irnos preparando mejor los efectos aquí de nuestro cambio climático por macrozonas pero se relacionan directamente con la temperatura con la emisión de las precipitaciones con el descornamiento de nuestros glaciares y con ciudades como Valdivia con el aumento del nivel de nuestro océano y aquí lo dijo Marta en un principio es algo que no lo generamos principalmente pero somos quienes recibimos los efectos siete de los nueve criterios definidos por la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático los cumple Chile entre ellos porque tenemos muchas áreas costeras tenemos áreas áridas tenemos ciudades altamente contaminadas como la ciudad de Valdivia en materia atmosférica entre otros entonces no lo generamos pero sí estamos muy expuestos al fenómeno y aquí somos súper buenos para los rankings ¿cierto? somos uno de los diez países que se verá más afectado que está siendo más afectado por el cambio climático pero además nuestra economía somos uno de los seis países de mayores pérdidas económicas no sé si sabéis este dato me imagino que sí entonces realmente no solo tiene que ver con la belleza de nuestra naturaleza sino que nos afecta a todos nosotros ¿qué ocurre en esta región de los ríos? también estos fenómenos los podemos ver en la sequía aquí en la comuna de Valdivia se distribuye agua a más de 600 personas de manera puntual no a través de sistemas de agua potable el año pasado durante un día tuvimos la misma cantidad de agua que llueve en Santiago en un año eso claramente produjo graves problemas sobre los habitantes de sectores como los Barrios Bajos o Coyico en la capital de la región pero ¿dónde está la oportunidad de nuestra región de los ríos? aquí está un gráfico del informe de vía anual que reporta Chile que fue presentado por la ministra Schmidt en Katowice aprendí recién a decirlo cuando lo dijo la embajadora yo decía Katowice que nuestra región no es una gran generadora solo generamos el 2% de las emisiones recuerden 0,26 Chile 2% la región de los ríos somos un gran muy pequeños pero somos un gran captador de gases de efecto inmanero eso ahí es una gran oportunidad efectivamente aquí debemos aclarar que aquí está contabilizado nuestras plantaciones forestales y como WWF sabe muy bien una inclusión actual muy importante para Chile si es que las plantaciones forestales van a ser consideradas en la captación de CO2 yo no tengo la respuesta a una discusión que se está dando en la actualidad pero claramente nuestra belleza natural nuestros grandes bosques nuestras áreas protegidas son un tremendo desafío para que sigan siendo un sumidero de gases de efecto invernadero y somos un pequeño emisor principalmente a través de nuestra agricultura a través del metano a diferencia del país en general que el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen por la generación eléctrica aquí la mayor generación de gases de efecto invernadero no produce nuestra agricultura el 78% y ahí también hay un gran desafío para la ciencia para esta casa de estudio que es un fuerte desarrollo silvobropecuario en general estrategias de mitigación y adaptación del cambio climático para el sector de la agricultura pero si vamos a los efectos por cada uno de nosotros las cifras son más o menos iguales no estamos tan bien como habitantes de la región de los ríos en términos de país casi igual y en términos globales también así que como región parece que nos hacemos tan bien pero cada uno de nosotros tiene su propia huellita de carbono bastante alta y es tiempo de actuar ¿cierto? esto es algo que nos está sucediendo a todos como ya he mostrado y aquí muestro a mi compatriota Greta Thunberg quien ha movilizado un movimiento muy importante porque tiene un discurso clave ustedes están quitando mis sueños yo debería estar en una sala de clases y estoy aquí eso lo dijo antes de ayer en la cumbre del clima y eso claramente genera un cambio en la forma de ver el cambio climático porque los que se van a ver afectados no son quizás los habitantes de África o los más vulnerables sino que son nuestros hijos los hijos de Eduardo los nietos de Eduardo ¿cierto? y eso genera un cambio en la forma de ver esto y los países se han ido en el fondo de manera de acuerdo hace muchos años respecto a esto la primera cumbre que se produce en temas ambientales todavía no de cambio climático se produce en Estocolmo en el año 72 y desde el año 94 tenemos que se hizo en Berlín por primera vez la Comisión Marco de Naciones Unidas en donde 196 países y 197 partes para reconocer a la Unión Europea se me fue la para que ella escuche que seguimos repitiendo la palabra a la Unión Europea ¿cierto? se están de poner de acuerdo en las acciones para adaptarnos y mitigar el cambio climático y aquí se producen una serie de iniciativas que no han sido lo suficientemente concretas lo suficientemente ambiciosas como el protocolo de Kioto y bueno el último y más relevante que sí ha logrado avanzar de mejor manera que ha sido el Acuerdo de París Chile en general ha tenido un trabajo bastante responsable en materia ambiental en materia climática entendiendo que falta mucho por hacer pero Chile adscribió desde el principio la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en el año 94 ese año bajo el gobierno del presidente Elwin se dicta la primera ley de bases del medio ambiente el 2010 bajo el gobierno de la presidenta Bachelet y después nos tocó a nosotros como el gobierno del presidente Meñera implementar el cambio en la intencionalidad ambiental ha sido bastante responsable y es por eso que también se reconoce ese trabajo y somos la sede de la COP este año pero el Acuerdo de París tuvo dos problemillas problemillas diría problemotes lo primero es que cuando el comité científico analizó la propuesta que hicieron los países no era suficiente para llegar a los dos grados mal calculado segundo los científicos han planteado a través del IPCC que no es suficiente los dos grados sino que deberíamos tener 1,5 y porque la diferencia es muy importante en esos 0,5 grados lo voy a mostrar más adelante y aquí además Chile aparece en este análisis como muy insuficiente en su propuesta y es por eso que este año debemos ser más ambiciosos como país y como planeta y aquí un pequeño cuadro que de hecho mérito de BFF respecto a las diferencias entre 1,5 y 2 porque el general de la ciudadanía podría entender que no es tan grave entre 1,5 y 2 pero la verdad es que se produce un incremento de los fenómenos extremos un incremento en la pérdida de nuestras especies un incremento una disminución de la disponibilidad de agua entre otros como decía Chile ha sido bastante responsable tenemos vigente un plan nacional de cambio climático 2017-2022 tenemos diversos planes de adaptación sectoriales de los cuales de los 9 tenemos 7 ya vigentes y este plan nacional por supuesto que se basa en todo el conocimiento que existe respecto al cambio climático respecto a adaptación mitigación medios de implementación y lo más importante la gestión climática a nivel regional y comunal que el problema es global pero claramente la acción debe ser local de una cierta estructura con una comisión esto es lo vigente digamos con una comisión asesora del presidente el comité de ministros que existe en la nueva institucional ambiental y también desde el punto de vista regional tenemos lo que se denomina y nuestro intendente lo nombró el comité regional de cambio climático que el de esta región es uno de los más amplios incluyendo a investigadores de esta casa de estudios a diversos sectores de servicio público y también a representantes de la industria y aquí ya las primeras novedades locales que tenemos gracias y aquí voy a nombrar de nuevo a la Unión Europea al fondo verde para el clima que postulamos las regiones de Coquimbo O'Higgins los lagos y los ríos estamos desarrollando un plan regional de cambio climático aluneto en nuestro país teníamos un plan nacional pero no existía una bajada local para ello en el cual no solo nos vamos a quedar en este diagnóstico en establecer cuál es la mayor vulnerabilidad que tenemos cuáles son nuestros mayores casas de efecto invernadero sino establecer una visión como región establecer medidas concretas con plazos a 5 y 10 años y cuáles van a ser las formas de monitorear esto esto lo estamos trabajando hace unos 3 meses y deberíamos tenerlo listo en junio del próximo año transfiriendo también esa experiencia a las otras regiones de nuestro país y enmarcándolo en lo que será la nueva ley de cambio climático para Chile aquí está el proceso de construcción que se armó una comisión técnica para elaborarlo para construir toda la información y va siendo validado políticamente en el marco del CORENC la ley marco de cambio climático como el cambio climático es algo que nos debe ocupar a todos es parte del plan de gobierno del presidente Piñera nosotros lo empezamos a construir hace más de un año a través de la invitación de Lorenz Tubiana que es la líder del acuerdo de París en Santiago con la entonces ministra Cubillo realizamos una serie de diálogos en todo el país en diciembre del año pasado y el proceso de participación ciudadana formal que lo realizamos en junio y julio de este año espero que varios de ustedes hayan emitido información en ello porque se construyó como digo yo desde las regiones solo en una oficina en Santiago y necesitaba el aporte de todos nosotros son unos rasgos de este proyecto de ley todavía de cambio climático es que Chile debe contar con un sistema de gobernanza climática que aún no lo tiene de manera nacional y a través de sectores y algo muy importante el fortalecimiento de la continuidad de las políticas que vaya más allá de los gobiernos hasta ahora todo lo que yo les nombraba el plan de ciudadana de adaptación los planes sectoriales son bastante voluntarios no tenemos ningún marco legal en Chile que dé continuidad a esto y pueden pasar cosas como que en un futuro si algún líder de nuestro país no está convencido de esto se baje de la COP25 como ocurrió con Brasil entonces si le damos el marco legal podemos tener esa continuidad como país ¿por qué una ley masco? también aquí ha habido algunas discusiones a la vez si debería entrar en mayores detalles o no en general la tendencia internacional ese ha sido nuestro análisis le da cierta flexibilidad a la acción climática a través de distintos instrumentos que les permite a los gobiernos los obliga pero los permite ir trabajando con cierta flexibilidad y también para que la discusión en el congreso se logre con ciertos consensos y podamos tener este marco institucional que después a través de seis reglamentos nos permita trabajar las intervenciones de adaptación y mitigación estos son los elementos principales la meta de mitigación que está bien definida al 2050 dándonos el liderazgo en los países en desarrollo el presidente logró hace un par de días que 66 más países lograran concretar esto también pero va a quedar en nuestro marco normativo si es que nos va bien en el congreso ¿cierto? lograr intencionalidad del cambio climático transversal diversos instrumentos de gestión que validan lo que ya existe no vamos estamos inventando nada nuevo los corex se validan los planes sectoriales se validan en el fondo reconocerlo a punto de vista normativo la comparación del cambio climático en otras políticas por supuesto tiene que ser un trabajo transversal los instrumentos económicos fundamental si esto no funciona y los sistemas de información en general el ministerio nuevamente se destaca por generar un sistema de información bien importante y esto no se va a quedar no va a ser distinto aquí un poco la institucionalidad la abarcada la neutralidad al 2050 incorporando el plan de descarbonización que tiene nuestro país que fue a través de estos 8 cierres programados a el 2030 el cierre de todas las centrales a el carbón el 2040 y al 2050 la carbón neutralidad nombré varias veces a la Unión Europea embajadora para eso bueno debemos tener obviamente una estrategia climática de largo plazo debemos también desarrollar nuestra constitución nacional determinada de manera responsable y aquí hacer un llamado a que también lo vamos a hacer a través de la participación ciudadana y la bajada de los planes sectoriales esta institucionalidad que se refuerza lo existente y la conferencia de las partes aquí les quiero mostrar un pequeño video que hace un llamado a que todos seamos parte de esta cumbre el audio no está les voy a mostrar otro que es sin audio para ir más rápido si es que llega la tecnología me quitaron la proyección pero cuenta que había era un llamado a hacer todo parte de esta co y por eso desde el confín del mundo el cambio climático es una realidad hoy y sus efectos evidentes hoy es tiempo de actuar Chile cumple siete de los nueve criterios de vulnerabilidad y por eso desde el confín del mundo levanta la voz ejerciendo un rol de liderazgo en el esfuerzo mundial por frenar las consecuencias de este fenómeno albergando la cumbre de cambio climático más importante del mundo la COP25 entre el 2 y el 13 de diciembre Chile recibirá más de 20.000 personas con un mismo objetivo tomar acciones por el planeta y dejarle un legado a las futuras generaciones COP25 Chile es una oportunidad única de involucrar y convocar a la ciudadanía en torno a un tema que nos debe importar a todos con ese objetivo en mente hoy iniciamos las obras en Cerrillos para recibir COP25 Chile y lanzamos la Agenda Ciudadana con la cual queremos invitar a todos a actuar por la acción climática para ser parte del impulso que nos lleve a transitar hacia el desarrollo sostenible queremos educar sensibilizar y movilizar a todos desde Erika Punta Arenas para involucrar a la ciudadanía en sus distintos temas de interés regional estaremos en todas las regiones del país donde desarrollaremos festivales de innovación social ambiental convocaremos habladores internacionales de alto nivel a autoridades locales a agencias de innovación a universidades y centros educacionales al mundo científico al mundo privado y a los emprendedores al mundo del arte y la cultura local y a los medios queremos contagiar a todos con el espíritu de este gran esfuerzo internacional para que tomemos conciencia del impacto que tienen nuestras acciones y orientemos nuestros esfuerzos a salvar nuestro planeta ante la indiferencia queremos levantar la voz ante la indecisión promoveremos la acción es tiempo de actuar bueno como lo nombré anteriormente Chile será la sede de la COP25 luego de que Brasil se bajara en un hecho inédito para el mundo y para nuestro país en que hemos tenido que preparar esta COP en muy poco tiempo debo reconocer aquí ser transparente con ustedes que ha sido un gran esfuerzo de la ministra Schmid gracias a sus gestiones en Katowice el año pasado y gracias a la política del presidente Piñera vamos a hacer la sede y aquí creo que hay que relevar dos importancias que Chile un país pequeño de Sudamérica que genera muy poco que hace defecto en venadero lidera esta conversación pero lo más importante que creemos como gobierno es que esto pasa a ser parte de la discusión de todos los chilenos y por eso es que ese video y cambiar un poco lo que quizás han sido otras COP con anterioridad en la cual quizás la conversación es un poco cerrada y la ciudad no puede ser parte eso ha producido de hecho bastantes protestas en las diversas COP y involucrar a toda la ciudadanía lamentablemente no pueden estar en lo que se denomina la zona azul o en la zona verde pero sí pueden ser parte de la discusión sí pueden tomar conciencia porque cada uno puede hacer algo y es por eso que el llamado que hemos hecho varios de aquí es que es el tiempo de actuar en ese contexto el mandato de la ministra Schmidt es realizar agendas ciudadanas en cada una de nuestras regiones y esta actividad se enmarca en ello aquí hemos levantado una mesa que está compuesta por esta casa de estudios LINFOR la Corporación de Desarrollo BBF Chile Valdivia Ciudad Universitaria y del Conocimiento y por supuesto la Senado de Ambiente focalizándonos en cuatro públicos objetivos el primero es la ciudadanía en general y esto creemos que es muy importante para que la discusión no sigamos estando quizás los mismos de siempre los que estamos en esta sala que podemos compartir algunas experiencias pero necesitamos llegar a la conversación del almuerzo de cada uno de nuestros compatriotas y ahí hemos levantado una actividad junto al municipio de Valdivia y a la Universidad Austral lo que hemos deberado la fe la sustentabilidad acción por el cambio climático para que todos puedan ir para que los niños puedan ver obras de teatro que tienen que ver con el cambio climático para poder tener grandes expositorios internacionales entre otros nuestros escolares estos son los principales objetivos del Ministerio del Medio Ambiente a través de nuestros programas con los estudiantes los niños parvularios y sus profesores los estudiantes universitarios que son principalmente actividades levantadas por la Universidad Austral de Chile los tomadores de decisiones eso también es muy importante llegar a los consejeros regionales llegar a nuestro alcalde aquí está nuestro alcalde de la Comuna de la Unión y los concejales los comités ambientales comunales los comités ambientales municipales y otros y por último por supuesto seguir reforzando el conocimiento entre todas las ciencias para reforzar el mensaje y porque la información que ustedes los científicos generan son muy importantes para la política pública muchas gracias en honor también al tiempo yo creo que si mientras los que quieran hacer preguntas pudieran hacerla por escrito porque como estamos digamos bastante apretados de tiempo y no las pueden hacer o a la gente de la organización acá nos lo hacen llegar y las leemos finalmente para apurar no, no, no no, no si hay uno más preciso cuál es una vez más una vez completa completa gracias 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 Gracias. 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 Agradezce a escuchar a través de la información. ¿Qué Says Youtube? Nada se crea. Nada se destruye. Sonamente hay transformaciones. Y básicamente me dices que en el proceso productivo siempre se va a generar residuos. O sea... Todo lo que está en esta sala, incluido nosotros, en algún momento van a ser residuos. Tienen capacidad de reciclar esos residuos y devolver parte de esos procesos-productivos. Esto es básicamente lo que en general se entiende como economía circular. pero eso es que la segunda ley de la termodina del orden siempre tiende al cabo la ley de entropía y básicamente en el fondo lo que está diciendo está bien, es un buen mecanismo pero no es la solución no se puede reciclar todo y bueno, obviamente los residuos dependen de la capacidad de asimilación del sistema a veces son menores que la capacidad de asimilación a veces son mayores el efecto del cambio climático es un fenómeno donde las emisiones son mayores a la capacidad de asimilación del ecosistema y eso tiene impacto en el mismo bienestar tanto positivos como impactos negativos yo creo que el concepto de economía circular en contraposición al concepto de economía lineal que yo aprendí en la universidad es una moneda más más compleja pero el punto que quiero hacer es que esto también lo ven los economistas y en particular en esta universidad ya lo saben esta universidad es una universidad que tiene más capacidad de adaptación porque es más nueva en relación a las universidades más tradicionales pero también tiene que ver con el legado de Manfred es parte de eso el espíritu de pensamiento crítico de esta universidad es parte del legado que nos dejó Manfred pero tampoco significa que estamos fuera del mainstream de la economía y Jorge Milla y Jorge Milla bueno y mucho y mucho y mucho más entonces si uno lo ve básicamente deberíamos ver la economía ahora en la forma en que la vimos pero también cuando hablamos de sustentabilidad es decir ok generar emisiones que estén por debajo de la capacidad de asimilación explotar recursos que estén por debajo de la capacidad de regeneración y en todo eso cuando hablamos de mitigación adaptación etcétera pero yo quiero concentrarme en un punto en el punto que va de consumo a utilidad porque si hay algo que en cierta manera está generando esto es básicamente la forma en que vemos los procesos los patrones de consumo y cómo obtenemos bienestar a partir de los patrones de consumo y ese es el punto que quiero destacar en esta charla que va a ser breve una ley de digresión y quiero mostrarles algo que se conoce como la Environmental Business Corps no sé si todos están familiarizados con ella son casos donde gráficos en el eje horizontal en el eje horizontal tienen GDP per cápita el nivel de ingreso y en el eje vertical tienen en este caso emisiones de CO2 pero también nos podría poner emisiones de CO2 y básicamente lo que muestra la relación es que hasta cierto nivel de ingreso las emisiones aumentan y luego comienzan a caer y se llama Environmental Business Corps porque eso no era Simon Kuzn es un economista ruso ganador del premio Nobel que hizo una relación similar pero entre nivel de ingreso y desigualdad es decir los niveles de desigualdad en los países aumentan hasta cierto nivel de ingreso y luego caen entonces cuando yo empecé a estudiar este tema el punto llevo hartos años estudiando este tema el punto que me fascina es la parte negativa de la relación porque básicamente lo que está diciendo es posible generar crecimiento económico y a la vez reducir los problemas ambientales o mejorar la calidad ambiental y cuando uno lo ve así uno dice ¿pero qué hay detrás? ¿cómo se consigue esto? porque es una pregunta súper relevante yo personalmente creo mucho en esto yo no creo en la dicotomía que hay entre medio ambiente y crecimiento económico creo que está generando demasiada polarización personas que dicen no aceptan la visión que tienes tú de sacrificar el medio ambiente por el crecimiento y otros que en función del crecimiento están dispuestos a sacrificar cualquier cosa si fuera cierto esto yo creo que es cierto no existe tal dicotomía es posible generar crecimiento económico y a la vez mejorar la calidad ambiental y pasé con un profesor de la Chile Eugenio Figueroa muchos años tratando de analizar qué es lo que había detrás y básicamente esta es la única ecuación para el CEDEMI que recién nos dijo que usábamos muchas ecuaciones la única no voy a mostrar otra pero solamente quiero hacer una intuición acerca de esto el lado izquierdo de esa ecuación refleja para los que saben refleja la elasticidad de la utilidad marginal en realidad cuando uno ve funciones de bienestar en el consumo mientras el lado izquierdo es más alto las funciones son más combadas cuando son más combadas significa que en algún momento el consumo ya no le agrega bienestar o felicidad a la persona eso es lo que está hablando el lado derecho es la elasticidad de sustitución entre factores factores limpios y factores sucios y básicamente la lógica es que si hay una alta elasticidad de sustitución en un país es posible pasar de energía sucia a energía limpia de poder de eficaz solar por ejemplo y la igualdad en cierta manera la desigualdad en este caso es una especie de mapeo de las preferencias básicamente la intuición que hay en esto y yo creo que uno lo ve mucho es que después de cierto nivel de ingreso si ya el consumo como tal no aumenta tanto el bienestar nos empiezan a interesar otro tipo de cosas entre ellas ambientales pero también derechos y otro tipo de cosas si tenemos gobiernos transparentes que mapean este cambio de las preferencias convierten eso en regulación maestrista para quienes contaminan y si yo soy una empresa y tengo regulación maestrista por contaminar y tengo esta capacidad de sustituir energía voy a decir ah no es más rentable dejar de utilizar carbón o termoeléctrica y empiezo a utilizar solar o sea creo que hay un mecanismo ahí que es un mecanismo virtuoso en el cual uno puede conseguir esto que yo estoy convencido que uno lo puede conseguir pero me voy a concentrar en el lado izquierdo ok el efecto del consumo en los niveles de bienestar de las personas porque creo que hay mucho y está bien que sea así pero esta parte creo que no está suficientemente estudiada como nosotros mismos en nuestros patrones de consumo hoy día somos responsables también de estas cosas que también estamos tratando de resolver entonces te podría llamar así exceso de consumo consumismo o algo así como lo que está en el dibujo es que la paradoja de Esterlin a nosotros siempre nos señalan en la universidad que supuestos como de que más es preferible a menos de que el modelo de crecimiento económico que siempre el consumo aumenta el bienestar pero el Esterlin en 1974 mostró que no había una relación una correlación muy fuerte entre el nivel de ingreso y niveles de felicidad entonces la línea que va creciendo muestra el GDP per cápita mientras que la línea que está abajo muestra qué es lo que responde a las personas cuando le preguntan acerca de su nivel de felicidad y si ustedes ven el indicador de felicidad no está muy correlacionado o se mantiene relativamente estable es muy clima yo tengo que decir esto yo una vez se lo escuché a Cecilia Morel decir que es cierto que la distribución de la riqueza en Chile es muy mala pero la distribución de la felicidad no es tan mala y yo creo que yo creo que algo de eso hay hoy día por ejemplo este gráfico muestra niveles de ingreso per cápita en países y muestra en el eje vertical indicadores de felicidad de las personas en este caso en respuesta a la pregunta qué tan satisfecho está con su nivel de vida y lo que pueden usted observar en el gráfico es que a niveles de ingreso bajos digamos menos de 17 mil dólares si parece que los niveles de ingreso que aumentan aumentan la felicidad pero después de un cierto nivel de ingreso como que se mantienen relativamente estables o sea no es un aporte al nivel de bienestar felicidad de las personas después de cierto nivel de ingreso y parece que es cierto o sea el primer ejemplo que puse vendería su colección de vino que ha acumulado digamos durante 30 años en realidad es un homenaje a mi padre mi padre era una persona bien sencilla y bien humilde y en su casa en Vicuña tiene un subterráneo donde ha acumulado vino que no todos le regalan vino yo desde que se ve la universidad le regaló y nunca se toma esos vinos él los guarda nunca se los toma los tiene ahí guardados y se lo muestra su orgullo todo el mundo que baja y se lo muestra yo estoy seguro que no existe una cifra por la cual mi padre está dispuesto a vender su botella de vino pero para otra persona si el dinero puede generar felicidad algunos por ejemplo ven el dinero como una muestra de éxito personal algunos ven el dinero como una forma de tener estatus social algunos se sienten atrapados por el dinero porque ustedes saben hay algunos casos en los cuales uno puede subir de ingreso temporalmente y luego vuelven a caer a esos niveles de ingreso y pareciera que es más difícil acostarse a la caída que el aumento en los niveles de ingreso y hay ciertos estudios que un poco confirman esto estudios que muestran que los floristas y los jardineros son más felices que los banqueros en realidad fue un montón de desempleo eso no veo que sea una cosa muy rara por ejemplo otros estudios que muestran efectos en los indicadores de felicidad entre 1 y 7 de ciertos tipos de compras material purchase son compras materiales experiencia purchase son compras experienciales y básicamente lo que muestran es que en el primer tipo mientras tienen un salto en la felicidad a corto plazo como que se desvanece rapidito después del tiempo yo también tengo que contar una experiencia personal a veces a uno no sé si solamente a mí pero a veces dice uno ¿saben que hoy día voy a ir a comprarme un parlante con bluetooth por ejemplo porque quiero escuchar y voy y no le ha pasado que a veces lo compran 20 grupos o algo así y cuando llegan a la casa como piensan chuta tenía que haber comprado esto y cada vez piense por lo tanto que está tu señora bueno hay sido otro tema pero es el resto de la familia en todo esto pero piensen por ejemplo cuando gastan el mismo dinero de un plasma en un pasaje por ejemplo un pasaje al Caribe un pasaje a cierto lugar no es cierto que cuando viajan la sensación como que es más duradera regresan le cuentan a sus amigos toman fotos tienen anécdotas del lugar les puede durar 20 años la experiencia de ese viaje que realizaron entonces creo que hay un tipo de esto que si aumenta la felicidad al final del día que son más un Ricardo un Arnold un Bill un Henry Ricardo Darín lo conocen Ricardo Darín el actor argentino lo pueden ver en Youtube en una entrevista la hace una entrevista porque en la película Men on Fire que es una película protagonizada por Dersel Washington le ofrecieron el papel de Mark Antony que es una película no sé si se acuerdan pero es una película guardaespaldas en Colombia que tiene que cuidar a la hija de este matrimonio y al final la arrastra y el punto es que Ricardo Darín no aceptó el papel de Mark Antony y el periodista le insiste le insiste ¿cómo puede ser si es tanta plata tanta plata tanta plata y Ricardo Darín se enoja y cuando se enoja le dice ¿para qué quiero el dinero? le dije bego dos duchas calientes al día parece que el mensaje también en cierta manera money doesn't make you happy dice el dinero no hace la felicidad hoy día yo tengo 50 millones de dólares y soy igual de feliz que cuando tenía 48 millones de dólares el caso contrario es Bill Gates Bill Gates dice cuando era y pensaba que el dinero y el poder me iban a hacer feliz yo tenía toda la razón pero este yo no lo puedo entender yo no sé si ustedes me pueden ayudar porque llevo un tiempo pensando en esto y realmente no puedo entenderlo dice Jenny Schumann dice ¿qué tiene de bueno la felicidad si no puedo venderla para obtener dinero y un poco refleja lo que lo que trato de decir voy a terminar en realidad porque estoy muy basado no estoy muy basado en el tiempo pero tengo que subsidiar un poco el resto del tiempo esta es una revisión de la literatura de cosas que hace feliz no es una cuestión de autoayuda es básicamente estudios científicos que muestran que cosas realmente se feria a las personas dice la gente feliz experimenta flow regularmente no tengo una traducción para flow pero lo que han escuchado Juan Luis Díaz es tiene mucho flow flow es la sensación de cuando están haciendo algo que les gusta escribiendo un paper leyendo un libro una pintura y se les pasa el tiempo durante todo el día y no lo notan eso es flow pero no tengo una traducción para eso y algunos otros ejemplos de algunas cosas que científicamente muestran que la gente es feliz y no están necesariamente relacionadas con la forma y con su materialista que nosotros conocemos tradicionalmente solo para determinar entonces que significa eudaimonia 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 de espíritu guardián y básicamente fue Aristóteles para Aristóteles la felicidad no era igual a la riqueza placer o fama para él la felicidad es un estado mental una felicidad un estado que podemos adquirir solo viviendo la vida de la mejor manera posible este es mi contribución a la gente que a mí muchas gracias y damos ahora a Oscar gracias por el esfuerzo digamos de resolver el tiempo nos recordamos que vienen a hacer preguntas que las pueden ir ya analizando a través de sus papeles escritas o si tienen el papel que habían repartido algunos bueno y también agradecer a Roberto por dejarlo de forma simple digamos de que podemos cambiar nuestros hábitos y que aún así vamos a ser felices buenos días mi nombre es Oscar que trabajo acá en la universidad primero agradecer la invitación a los organizadores yo creo que este es un reconocimiento también a nuestra facultad la facultad de ciencias forestales hoy recursos naturales por su trayectoria por su trabajo y la facultad la formamos todos los miembros y ex miembros por lo tanto existe una coexistencia en nuestra facultad de elementos que hacen muy interesante nuestra posición y nuestra visión respecto al tema ya lo segundo nuestra facultad también ha tenido bastante intercambio y contacto con distintos colegas europeos de la comunidad europea por lo tanto también lo dije y segundo esta presentación es un poco más técnica que la presentación anterior así que yo creo que no se van a reír mucho o tanto como en la anterior pero vamos a tratar de hacerla bastante entretenida ya el título tiene que ver un poco con tratar de explicar qué relación existe entre la servicultura que es una disciplina central en la formación de una de nuestras carreras que es la ingeniería forestal y el cambio climático dentro de esta disciplina nosotros ya incorporamos ciertos elementos que hoy en día son relevados como consecuencia de la presencia de este fenómeno ya entonces lo que yo quiero hacer hoy día es tratar de compartir con ustedes una visión general de la agricultura como una herramienta como una disciplina ya en el contexto del cambio climático destacando las principales relaciones entre el ambiente la producción de bienes y servicios ya estamos en sintonía ya con dos presentaciones anteriores cuando se habla de bienes se habla de servicios pero ahora en nuestro caso asociado a los tipos de bosque que nosotros tenemos o con los que trabajamos y aquí también es un punto importante nuestra facultad tiene una línea y ha tenido por siempre una línea bastante interesante y transversal asociado a su relación con los bosques nativos y su relación con las plantaciones no es una o la otra sino que la coexistencia de estas dos formaciones vegetacionales en ese sentido y para ponernos a tono traje aquí un ejemplo de qué significa el cambio climático para la distribución de distintas especies este es un estudio que hizo Hannes Winken en Alemania y Suiza y otros países en Europa respecto de qué es lo que pasaría con la distribución de distintas especies en Europa y cómo cambiaría el mapa en general de la distribución de la especies ustedes pueden ver porque a la izquierda está la situación desde 1950 a 1950 a 2000 y qué pasaría bajo la proyección de distintos modelos de variación de la vegetación bajo un escenario del cambio climático existen diversos escenarios pero bajo un escenario de cambio climático y ustedes pueden ver cómo se mueven los colores sin entrar en en mayores tecnicismos cómo se mueven los colores cómo se aumentan ciertos colores su participación otros disminuyen es decir la conformación de las especies es diferente en un futuro no muy lejano eso qué es lo que trae como consecuencia por ejemplo a la izquierda un cambio de la composición de estas especies algunas aumentan otras disminuyen ¿ya? algunos pueden parecer interesante desde el punto de vista de la botánica es muy interesante respecto de la conformación de estas distintas formaciones vegetacionales pero llevándolo a una situación más terrenal por decirlo así hay un cambio también en el valor económico ¿ya? de esta combinación de esas especies entonces vemos al año 2010 cuando se hizo este estudio ¿ya? que había un valor económico cercano a los 4.000 euros por hectárea de valor económico dado la composición de especies bajo cualquier escenario a futuro este valor económico disminuye por ejemplo eso es una consecuencia concreta real de lo que pasaría bajo distintos escenarios de cambio climático en una región en particular ¿ya? ¿por qué? porque la utilización de distintas especies está asociado a ciertos productos y esos productos naturalmente van a tener ciertas restricciones en un futuro esto mismo podríamos agregarle otro criterio en el valor social el valor cultural y también tendría algún tipo de variación en términos generales ¿qué es lo que nosotros esperamos como cambio en general en el ambiente? nosotros esperamos este tipo de elementos asociados a nuestro que ser que son el trabajar con los bosques esperamos menores precipitaciones lo cual digamos se traduce en sequías en periodos de falta de precipitaciones inundaciones en algunos otros lugares bueno en algunos tenemos aumento de agua en otros tenemos disminución o en otros sitios o lugares podemos tener eventos que pueden comprometer la estabilidad de los bosques en este caso por ejemplo tormentas que entonces se traducen en problemas de disponibilidad de este recurso entonces aquí algunos de los que ya empezamos nosotros hace tiempo atrás hace unos 10 15 años atrás oíamos de esto de ciertos huracanes en Europa que tenían como efecto que varios miles de hectáreas de la noche a la mañana terminaban en el suelo había una sobre oferta había un cambio en la disponibilidad de trabajo en el consumo pero también habían oportunidades por ejemplo la sobre oferta generó una ola de utilización de esta biomasa para proyectos verdes para generar digamos energía a partir del resto entonces así como tenemos efectos positivos también tenemos efectos negativos hoy en día empezamos a escuchar en Chile los términos como sequía los términos como ultrificación veranos más secos periodos vegetativos alteraciones en el periodo vegetativo veranos un poquito más calurosos inviernos más templados todo ese tipo de ya cosas que vivían un poco más lejanas no estamos viviendo nosotros como país ya ha sido mostrado por el Ceremi un poco más concreto pero yo destaco aquí elementos dos elementos que para nosotros son principales o fundamentales en términos de la presencia de la existencia de los bosques nativos y de los bosques plantados y también de su crecimiento uno que es la precipitación la distribución de precipitaciones y lo segundo es las temperaturas nótese que el informe de la CEPAD dice variación en las precipitaciones y aumento de las temperaturas necesariamente digamos es mucho más conocido el concepto y el efecto del calentamiento por sobre la disminución continua de precipitaciones en ese sentido basta que exista una variación y ya tenemos un efecto no hay un riesgo asociado a términos económicos hay un riesgo y ese riesgo nosotros lo queremos minimizar ¿por qué está encerrado ese tramo de Chile? bueno porque en ese tramo de Chile nosotros concentramos la mayor actividad silvopropecuaria fundamentalmente para lo que tiene que ver con bosques ya sea plantados o bosques potencialmente manejables desde el punto de vista de los bosques nativos ya recordar solamente que en Chile existen 14,3 millones de hectáreas de bosque nativo y 2,4 millones de plantaciones y de estas 14,3 no todas son potencialmente manejables desde el punto de vista silvícola así que son alrededor de 3,4 las que son manejables quizás un poquito más esto está muy de moda ya alguien lo dijo parece que son cosas así impactantes ranking parece que la gente reacciona bueno acá estamos en un ranking que no quisiéramos estar ya recientemente publicado estamos en las ligas mayores en el lugar si no me equivoco 17 de una serie de países con la susceptibilidad a estrés hídrico que es medida en tres grandes áreas en el área comercial industrial en el área domiciliaria en el área de los silvio agropecuarios digamos en el área de producción agrícola y aquí estamos bastante digamos en un nivel bastante preocupante ya como una consecuencia naturalmente del cambio climático y aquí es donde los bosques con sus funciones pueden ser un aporte y son un aporte y por eso son reconocidos ya la sola existencia y el desarrollo de los bosques aporta a los vecinos que están coexistiendo en un territorio con ellos como es la parte agrícola como es la gente o las poblaciones o comunidades que están asociadas de alguna u otra manera con el vínculo alimenticio pero también por sus funciones específicas y bien resumidas son muchas más pero las funciones bien específicas la conservación del suelo la existencia de una cobertura sobre el suelo impide que los agentes erosivos afecten notoriamente ese recurso ojo el suelo es un recurso no renovable a escala humana ya el almacenamiento de carbono ya los bosques almacenan carbono ya y por largos periodos o por cortos periodos y por cortos periodos dependiendo del uso que uno le haga también puede o utilice puede también prolongar ese almacenamiento y no solamente la biomasa aérea sino que la biomasa subterránea ya fundamentalmente el ciclo hídrico los bosques consumen agua pero ayudan a regular el ciclo hídrico ya distintas coberturas distintos estratos dentro de los bosques favorecen una regulación como veíamos aquí en una de las fotos que mostró también el Ceremi respecto del cambio de la temperatura como estos niveles de mayor precipitación podían o no afectar ciertas poblaciones bueno la presencia de bosques sobre todo bosques en montaña favorecen la existencia de una regulación del ciclo hídrico y por su existencia también entrega una suerte de hábitat para distintas especies que dependiendo de la función que tengan los bosques podemos aportar más a la conservación de dichos hábitats o no en ese sentido la sociedad se ve beneficiada con cada una de estas funciones y con todos estos aportes ya desde el almacenamiento de carbono aquí tenemos una cifra alrededor de 300 gigatoneladas en el año 2015 la protección de hábitat desde el 90 ha aumentado el número de áreas que han sido destinadas a la protección de la biodiversidad con una cifra cercana a los 700 millones de hectáreas los servicios ecosistémicos los bosques hoy en día no solamente se manejan o se aplica a cifra con un solo objetivo como era antiguamente hoy en día existe manejo y intervenciones específicas orientadas a favorecer o a mantener ciertos servicios asociados a un por ejemplo en este caso a suministrar agua a tener una cierta resistencia y resiliencia frente a distintos tipos de factores ambientales y en otros casos a favorecer los aspectos culturales o espirituales este año creo que se puso de moda lo que se conoce como baño de bosques que es pasear o recorrer ciertos bosques sobre todo de distintas especies con distintos tipos de características de luminosidad de temperatura y que favorecen el reconfortar y como decía mi predecesora aquí el flow del individuo en ciertas características y como un medio de vida sostenible muchas poblaciones o comunidades dependen de los productos directos que se obtienen del bosque de los bienes que se obtienen del bosque y en ese sentido bueno hay una relación bastante general mientras mayor tenga yo ingresos en términos generales como país más noble va a ser el uso y menos primario va a ser su uso en términos de utilizarlo con un objetivo más de duración como madera en este caso de construcción madera donde quede retenido el carburio y en otros casos va a ser mucho más asociado a por ejemplo como combustible los otros tuvieron más tiempo este esquema es muy simple lo que está en el centro es lo que generan los bosques bienes y servicios y existen distintas relaciones y aquí lo elemento que quisiera destacar es que el clima en sus determinados macroclima y microclima condiciona como un paraguas como un factor paraguas la existencia y el crecimiento que tienen estos bosques en general y nosotros como forestales a través de la circuncultura podemos condicionar estos elementos ya y manejar estos servicios bienes y servicios no obstante debemos ir cumpliendo con una serie de requisitos que sea económicamente viable que sea ambientalmente amigable que sea socialmente responsable y si lo queremos complicar hoy día más tiene que considerar el factor o la presencia del cambio climático es una ecuación bastante más complicada de lo que tenían nuestros predecesores y en ese sentido el circuncultor hace o tiene la posibilidad el ingeniero forestal o el equivalente tiene la posibilidad de controlar facilitar proteger y asistir todo lo que tenga en relación con el manejo de los bosques y en ese sentido más específicamente tenemos estas dos tendencias o estas dos niveles o sea líneas de producción uno que son las conocidas como plantaciones forestales donde hay un establecimiento de una cobertura que tiene un ciclo de producción que se llama rotación donde se utiliza y después se inicia otro ciclo de producción o lo que se asocia normalmente al uso de los bosques naturales especialmente los bosques nativos donde la mayoría del manejo orienta a una cobertura o debiera tender a una cobertura forestal continua es decir donde hayan pequeños ciclos de utilización pero el suelo nunca quede descubierto a diferencia de lo que es en el ciclo de las plantaciones forestales y ahí ustedes tienen distintos elementos que como circuncultores uno puede ir tomando y decidiendo sobre qué es lo que hace cómo lo hace es más complicado menos complicado más simple más complejo desde el punto de vista del bosque ya mucho se habló durante de tiempo de elementos como mitigación o de enfoques como mitigadores o enfoques adaptativos ya enfoques mitigadores ya como que están siendo un poco dejados de lado y ya vamos a tener que entrar en más enfoques adaptativos y de esos enfoques adaptativos nosotros como ingeniería frontal o ingeniería en recursos naturales pero más ingeniería forestal por esta disciplina arraigaban su ADN tenemos que ir definiendo ciertos objetivos y el objetivo es en este caso asegurar la producción de bienes en servicio y diminuir los riesgos ya bajo estos objetivos nosotros generamos ciertas estrategias ya cuál es la estrategia cómo quiero llegar a esto aumentando la resiliencia aumentando la resistencia ya aumentando la adaptabilidad o la capacidad de adaptación de nuestros enfoques a través de ciertos principios el principio de aumento de la diversidad de aumento de la estructura se habla de cosas estructurales cuando habla alguien de la estructura de bosque imagínense distintos tamaños distribuidos de distintas formas con distintas capas más complejos menos complejos de esa forma nosotros podemos ir manejando y digamos generando un cambio para obtener estos estos objetivos que nos hemos planteado puede incluir la diversidad genética puede incluir incluso el favorecer una especie en particular o un tamaño de árbol en particular disminuyendo o aumentando los distintos ciclos de corta y aquí viene lo más específico que van a escuchar en términos de cipicultura cuando se habla de regeneración se habla de plantación se habla de cortas de liberación se habla de valeos se habla de diversidad de usos no voy a entrar en detalle pero cada una de estas actividades se puede ir incorporando en las distintas fases del bosque entonces aquí hay un por ejemplo al aumentar la diversidad de especies yo tengo las herramientas disciplinares como para generar obtener ese germoplasma es decir la semilla o generar distintas opciones de establecimiento al inicio puedo plantar una vez que tengo establecido un bosque puedo enriquecer con distintos tipos de genotipos o diversidad genética mejorar la estructura puedo ir cambiando modificando la estructura de este bosque para hacerla más resistente o resiliente a los cambios climáticos puedo hacerlo con pequeñas cortas o puedo hacerlo con cortas mucho mayores que impliquen cambios significativos o cambios menores en la cobertura de la misma manera puedo mejorar la diversidad genética la resistencia a árboles individuales y los periodos de rotación o de cortas pueden ser periodos más cortos periodos más extensos en ese sentido existe nosotros tenemos bosques naturales bastante productivos en torno en relación a nuestros vecinos y a nivel global aquí ustedes encuentran las highlights del bosque nativo el roble el raulí ya los diversos tipos de productos productos que digamos apoyan una utilización o una tendencia al carbono neutral en el sentido de yo genero biomasa la utilizo pero no aumento la cantidad de CO2 que estoy incorporando en el ambiente y otros productos más nobles como producción de obtención de productos que pueden retener y absorber perdón almacenar el carbono durante mucho tiempo no obstante aquí estamos un poquito al debe existe lo que ustedes pueden ver ahí desde la llegada de la ley de bosque nativo y su inicio nosotros hemos acumulado alrededor de 22.000 a 25.000 hectáreas y ustedes pueden ver la cantidad de monto anual bonificado por el estado ya puede parecer bien si partimos del 2010 bajo esta ley a lo que llevamos hoy en día deberemos llevar ya hoy en día unas 23.000 23 o 25.000 hectáreas pero de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente y el Plan de Acción Climático en la línea 10 acciones de mitigación del sector cibero-recuario existen distintas metas y resultados esperados y esas metas están ahí yo las coloqué con una cifra un poquito más grande para que ustedes también evalúen cómo vamos ya en esta línea y en este cumplimiento a largo plazo y aquí por ejemplo en el caso de la forestación hay 140.000 hectáreas comprometidas y fundamentalmente con especies nativas a forestar manejo forestal sustentable que es lo que yo hablaba fundamentalmente al inicio 70.000 hectáreas bueno llevamos 22.000 30.000 hectáreas de restauración 8.000 hectáreas de circuncultura preventiva ¿a qué se refiere a circuncultura preventiva? los que no saben o tienen antecedentes ha tomado mucho revuelo a partir de los incendios ¿qué significa? hacer bien las cosas hacer los cortafuegos en la manera que corresponden entrar al bosque y sacar la biomasa que está digamos excedente en el sitio en la oportunidad y en la intensidad que corresponde ¿ya? así que ahí tenemos una diferencia bastante interesante y desafiante para no quedar solamente en palabras sino que llegar a las acciones para finalizar ¿ya? consideraciones finales para discutir como pueden ser conclusiones bueno el cambio climático proyecta efectos importantes en la precipitación y la variación que es nuestro paraguas para la existencia y el crecimiento de los bosques ¿ya? y esto va a derivar que los bienes y servicios de los bosques sean afectados en el mediano y largo plazo la circuncultura como disciplina arraigada en las ciencias forestales fundamentalmente entrega alternativas operativas es decir acciones para mitigar y adaptar los bosques y sus funciones al cambio del sitio del ambiente en general pero será necesario diseñar estrategias novedosas servícolas para los bosques nativos y las plantaciones de acuerdo con cada sitio ya que el clima va variando por lo tanto cada sitio va a tener su va a requerir de particularidad en términos de las decisiones y acciones que se van a realizar Chile dispone de superficie importante de bosque nativos y plantados y todavía con la tendencia de incorporar más superficie no voy a decir cuánto hay disparidad respecto de discrepancia respecto de cuánto debería o no debería hacerse de acuerdo con nuevos cuerpos legales y nuevas bonificaciones pero existe suficiente bosque y podemos incorporar más superficie que genere bienes y servicios o sea se reconoce no solamente en la madera sino que se reconoce en otros servicios como ya les mencioné anteriormente que son para qué para el bienestar de la sociedad no necesariamente tangibles también pueden ser tangibles pero que requieren un nuevo enfoque de manejo sustentable de ecosistemas y aquí no es solamente palabras aquí hay ejemplos concretos de qué significa un nuevo enfoque un nuevo enfoque significa no considerar solamente recursos sino que considerar a la gobernanza considerar los usuarios considerar los sistemas una matriz más compleja y completa esto ya se hizo en varios ejemplos de ecosistemas de producción marina asociados a la pesca artesanal sobre todo en el hemisferio norte ese mismo digamos concepto que se conoce como sistema sociocultural socioecológico puede ser incorporado en los sistemas asociados a los bosques donde se reconozcan aspectos culturales se reconozcan aspectos territoriales y aquí y necesariamente y para finalizar el último momentario corresponde también incorporar al forestal o al silvicultor o al ingeniero en conservación lo que sea en una mesa donde muchas otras personas este agrónomo este geógrafo este geólogo deban entregar su visión de la utilización de un territorio en conformidad con sus características y las expectativas que la población espera de gracias un par de preguntas que nos han llegado acá muy rápidamente voy a permitir también algunas están dirigidas digamos a varios a uno en particular y son varias preguntas entonces voy a también unirlas o resumirlas nos dicen Roberto en relación a la felicidad la pregunta dice bueno cuánto dura y relacionado con el cambio climático digamos que interpretando la pregunta cómo podemos tenerla como catalizador para realmente efectuar los cambios y asegurar un mejor futuro para las generaciones entretenidas ahora no sé cuánto dura en realidad lo que pasa lo que sí sé es que últimamente han proliferado muchos estudios y tiene un carácter muy multidisciplinario estos son psicólogos trabajando en estos temas pero también economistas en economic behavior hay un conjunto ya de cosas que se han concluido creo yo y básicamente las cosas que se concluyen en algunas pero lo que yo tenía un poco ahí al final ves que que la que la que la compra como de experiencia más que bienes materiales es lo que te hace la felicidad más más duradera yo puse el ejemplo del viaje pero se me fue otro ves yo no lo voy a mencionar acá pero tengo un que esta es la malta autoridad que esta en la sala que es un fanático de las motos como yo y en realidad eso te no es solamente eso sino que es la experiencia que eso lleva ves el conversar con los amigos el disfrutar y pareciera que lo que tiene así que es como más cortito y tiene menos duración y aquellas cosas que son más por ejemplo pasar del iPhone 5 al iPhone 6 al iPhone 7 al iPhone 8 al iPhone 9 parece que no tuviera aspecto durero y esa es la relación que tiene con el tema del cambio climático o sea básicamente es el estilo de consumo en cierta manera lo que presiona a la explotación de los recursos la generación de emisiones y pareciera que hay una tendencia así en particular en la gente joven a cambiar un poco sus patrones de consumo a aspectos que sean menos materiales y más espirituales creo yo muchas gracias esto es una pregunta son en realidad dos preguntas relacionadas que la dejo abierta quizás para Daniel y Oscar y también eventualmente Roberto la carbono neutralidad de Chile se establece según sus propias emisiones y captaciones y en segundo término el Estado tendrá la posibilidad de vender bonos de carbono si la carbono neutralidad está referida a estos compromisos internacionales referidos a cada uno de los países el país que se compromete a la carbono neutralidad es difícil a través de una política pública nacional disminuir las emisiones de carbono de China eso no es posible pero claramente todos los países tienen sistemas de gradualidad por eso que la comunidad económica europea en general al 2050 al igual que Chile los cuales va a posicionar como liderazgo en los países en desarrollo y solo algunos pocos lo han puesto un poco antes Noruega al 2035 y Suecia al 2040 ¿cierto? son los únicos dos que lo han manifestado como anterioridad pero es por país ¿el Estado tendrá la posibilidad de vender bonos de carbono? aquí parece que va a haber una opinión personal los bonos de carbono se veían como un tremendo instrumento cuando empezaron a posicionarse en el mercado pero si están todos de acuerdo no ha funcionado muy bien era más bien teórico todo esto Chile tiene una tremenda oportunidad con la gran cantidad de bosque que tiene recordemos que el 20% de nuestra superficie está protegida por el Estado pero el mecanismo en sí necesita perfeccionar para que países como Chile lo pudieran hacer no sé Oscar los bosques los bosques son los que van a permitir eventualmente la sustentabilidad digamos de este mercado de bonos y acá una pregunta que tiene que ver con lo que se hablaba de las zonas de sacrificio pero acá esto está dirigido a Daniel que menciona el tema del río Pinmaiquén con su represa hidroeléctrica y la interacción de nivel central y regional cuál es su opinión y qué en el fondo se puede hacer para proteger esta cuenca bueno las zonas de sacrificio no solo en este país sino en el planeta en general son lamentables existen personas que son afectadas mucho más que otros el presidente Piñera se refirió ayer en la cumbre con el clima a la zona de sacrificio la más conocida en nuestro país sobre todo últimamente un problema que ya más de 50 años pero tenemos otros lugares donde las personas también han sido expuestas a altos índices de contaminación en el norte del país por la minería en Lota hay otros lugares donde también es parte de nuestra historia y obviamente lo que debemos apuntar es que las zonas de sacrificio en Chile dejen de existir y por eso es que también recordemos que en el marco de pesar de que esto es un proceso que lleva 50 años Quintero Puchucabí logró de manera inédita tener un plan de descontaminación el Ministerio logró llevar adelante un plan de descontaminación en un tiempo récord de 6 meses que podrá tener dificultades podrá tener observaciones pero logró tener una línea de trabajo para solucionar este problema que nadie había querido tomar de manera contundente tú también me dieron la respuesta y se me envía como la segunda parte no no el tema del río Pilmai quien bueno el recurso hídrico es un tema cierto lo hemos visto aquí en las distintas exposiciones digamos la escasez hídrica desde el agua disponible para nuestros vecinos es un tema hay que estudiar el agua el mantener el flow de esos de esos ríos también también es muy importante pero también recordemos que la generación de energía hidroeléctrica también es una energía renovable entonces ahí hay que tener un equilibrio de sustentabilidad en poder generar de manera responsable energía la cual necesitamos todos como hoy por ejemplo pero resguardando por supuesto el patrimonio natural de esos lugares el patrimonio cultural que también es un tema en el río Pilmai quien lo saben los presentes aquí pero debemos apuntar hacia la generación eléctrica que sea más amiga de los nuevos ambientes hace que nuestra materia energética que hoy día tiene más de un 50% de combustibles fósiles hacia las energías no renovables perdón las higienas renovables entonces ahí creo que tiene un equilibrio entre la conservación de nuestro patrimonio natural pero también el país y todos necesitamos de la energía gracias y para concluir y ojalá muy sucintamente si alguno de ustedes quiere digamos hacer como un último mensaje recapitulación de de ¿de verdad? 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 Yo quiero felicitar a la universidad y por supuesto al CDM y a todos los que están aquí porque efectivamente yo puedo haber presentado una visión demasiado crítica de la ciencia económica y relacionada para ser más amplio en realidad alguien mencionó aquí dos veces economía el comportamiento y eso es lo que la lleva ese es el nuevo flow y eso va a ser un elemento que va a poder integrar la disciplina si hubo un defecto en la economía que hizo grandes aportes por lo menos en 100 años grandes aportes ahora ya no sé para nacionalizar las cosas hay que renovarlas rehacerlas de nuevo por el lado de las nuevas tendencias que se han aquí descrito su cintamente y que felicitaciones a la universidad de Australia muchas gracias ¿algún comentario que quieran o alguna última? yo creo que deberíamos cerrar eso como un bolso de oro por lo que dijo bueno no lo acercarán pero ya entonces muchas gracias a todos por su participación gracias a los panelistas por las excelentes presentaciones y bueno agradecemos nuevamente a cada uno de los expositores llega uno de ustedes por participar en el seminario desafíos internacionales de la COP25 y su impacto en Chile para finalizar este encuentro les invitamos al exterior de este edificio y a quien procederemos a la plantación de árboles nativos junto a la embajadora de la Unión Europea con el propósito de simbolizar nuestro compromiso con el medio ambiente las acciones y como sociedad debemos llevar a cabo para enfrentar el cambio climático muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes gracias